Todos pensaban que era un perdedor otaku, pero conquista a una chica rusa con sus habilidades para hablar ruso, sorprendiendo a todos. Alia es la chica más solicitada de la escuela debido a su hermosa apariencia y porque es mitad rusa por parte de su padre. Es una genia en todos los aspectos, con excelentes calificaciones tanto en estudios como en deportes, y a partir de este año también será la tesorera del consejo estudiantil. Todos le hacen espacio mientras camina, cuando un estudiante mayor bloquea su camino y se presenta como Ando. Él afirma que ha oído mucho sobre ella por parte de su hermana, que le pide una cita, pero la fría Alia se la rechaza inmediatamente frente a todos. Ando insiste y le pide que al menos le dé su número, pero Alia le dice que no tiene ningún interés en su patética cara de moderador de Discord, destruyendo completamente la confianza del chico. También le dice que se quite la cadena ya que está en contra de las reglas de la escuela antes de alejarse, mientras solo los estudiantes están sorprendidos de que ella haya destruido al chico más popular de la escuela. Alia no le da importancia a todo esto y entra en su salón de clases, sentándose al lado de su amigo Kuz, que está durmiendo en su escritorio. Ella le patea la silla despertándolo, mientras lo mira y le pregunta si su patético trasero estuvo viendo anime toda la noche otra vez. Él le dice que el anime es un arte de los dioses y que no debería faltarle al respeto así, ya que ha ayudado a muchos chicos a escapar de la soledad. También le cuenta que tuvo una pelea en Twitter con un hombre con barba de cuello sobre si las lolis son legales o no. Ella no entiende sus palabras y se da la vuelta, pero cuando él empieza a bostezar ella termina diciendo algo en ruso, lo que la vergüenza. Afirma que no fue nada, después de lo cual Kuz empieza a buscar su libro de química dándose cuenta de que lo olvidó. Alia acepta compartir su libro así que une sus mesas y la clase comienza. A mi data de la clase Kuz empieza a dormir de nuevo mientras el maestro hace preguntas, por lo que Alia le pincha con un bolígrafo haciéndolo saltar de dolor. El maestro le pregunta si sabe la respuesta y se ve obligado a ponerse de pie sin siquiera saber cuál es su pregunta. Mira hacia Alia quien señala la palabra cobre y le dice inmediatamente que es la respuesta incorrecta. Luego Alia se pone de pie y le dice la respuesta correcta. Se sientan y Kuz le pregunta por qué se está burlando de él, pero ella le dice que debería saber lo que la gente puede mentir. Él le grita por ser una mala amiga, pero ella responde algo en ruso, lo que ella afirma que significa tonto. Sin embargo Kuz no está satisfecho y repite la frase en su mente, solo para darse cuenta de que ella lo llamó lindo, ya que ella no sabe que él puede entender un poco de ruso. Cuando era niño había una niña rusa que se mudó a su vecindario, por lo que terminó aprendiendo frases de ella. Sin que Alia lo sepa, Kuz puede entender básicamente todo lo que ella dice, pero sabe que si la confronta ella morirá de vergüenza. Un poco más tarde la clase termina y Kuz saca inmediatamente su teléfono. Alia le dice que no está permitido, pero Kuz afirma que es una emergencia, ya que tiene la oportunidad de obtener un regalo en Genshin. Él mira su teléfono antes de gritar felizmente que consiguió a la diosa de la luna, después de lo cual Alia le arrebata el teléfono y lo mira, encontrando a una mujer de cabello plateado en el juego. Ella le devuelve el teléfono mientras él babea por la diosa como un completo raro. Alia parece herida mientras murmura en ruso que incluso ella tiene el cabello plateado, pero cuando Kuz le pregunta qué dijo, ella afirma que lo llamó jugador esforzado. Él le dice que está equivocada ya que solo juega con personajes gratuitos, a diferencia de los verdaderos jugadores que usan personajes de paga para ganar. Alia simplemente le dice que morirá solo si sigue siendo un ermitaño antes de alejarse. Durante el almuerzo Kuz se sienta con sus amigos en una mesa, el tipo calvo y raro que no tiene chicas que se llama Maru, mientras que el rubio se llama Kiyo. Maru sigue hablando sobre cómo nunca ha olido a una chica y probablemente morirá solo, cuando de repente ve a Alia y a su grupo de chicas en la cafetería buscando asientos. Kiyo admira la belleza de las hermanas rusas, mientras Maru cotillea sobre cómo escuchó que Masha está saliendo con alguien, ya que sigue rechazando a cualquier chico que le pide salir. Kiyo le dice a Maru que no tendría una oportunidad incluso si fuera el último chico en la tierra, mientras que el calvo le dice que se calle y la acusa de ser muy arrogante solo porque Alia le habla. Kiyo se vuelve para mirarla y luego le dice a Maru que ella mayormente le grita enojada, pero Maru es un degenerado que dejaría que las chicas lo pisotearan, por lo que no le importa ser verbalmente insultado. Él afirma que si tuviera una oportunidad diría por Yuki porque parece ser la más accesible, pero Kiyo lo trae a la realidad, diciendo que ella todavía está fuera de su liga y ha rechazado a más chicos que Alia o Masha. Kiyo se vuelve para ver a Alia y Yuki caminando hacia ellos cuando sus ojos se encuentran con los de Yuki, quien le sonríe y le pregunta si puede sentarse allí. Él acepta y Yuki inmediatamente toma el asiento a su lado, mientras Alia se sienta frente a la mesa luciendo un poco molesta y decepcionada. Yuki comienza a hablar con Kiyo sobre sus preferencias similares de ramen y como ambos piensan que el ramen debería ser más picante, mientras Alia mira su omelette y comienza a enfurecerse. Ella le pregunta a Kiyo si él y Yuki se conocen y Yuki responde que se conocen desde la infancia, ya que fueron juntos al preescolar y han sido amigos desde entonces. Kiyo le pregunta a Yuki si es amiga de Alia, pero ella responde que aún no porque espera que pronto se hagan amigas, mientras Alia mira hacia abajo y le dice que no le importaría. Pronto los dos terceros en discordia se alejan de la mesa, mientras Maru le dice a Kiyo que consiga el triunfo con estas dos y se va. Inmediatamente Yuki se acerca a Kiyo, molestando a Alia, mientras empieza a preguntarle a Kiyo si se quiere unirse al consejo, ya que le ha ofrecido un puesto. Kiyo se niega afirmando que no tiene ningún interés, pero Yuki insiste, diciendo que sería un buen complemento con ella y Alia. Además tiene una experiencia siendo el vicepresidente durante la secundaria. Esto sorprende a Alia, pero Kiyo afirma que durante ese tiempo, él era el vicepresidente mientras que Yuki era la presidenta, pero solo porque cada presidente debía tener un compañero que podía ser el vicepresidente. Sob se vuelve hacia Alia y le dice que a pesar de cómo se ve, él sabe cómo hacer el trabajo, pero Alia parece molesta mientras bebe su cola, afirmando el ruso que ya sabía de eso y no necesita que su trasero feo se lo diga. Después del almuerzo Yuki se despide, dejando a Alia y a Kiyo solos, y Alia inmediatamente pregunta si son cercanos. Kiyo responde que son buenos amigos y pregunta por qué Alia parece tan sorprendida. Ella le dice que nunca pensó que alguna chica querría ser su amiga de un otaku, pero él le señala con el dedo diciendo que ella es su amiga y es una chica. Alia se sorprende y dice que ella es, de hecho, su amiga antes de alejarse, diciendo que olvidó algo en la oficina. Más tarde esa noche, Kiyo termina soñando con su infancia en la niña rusa con la que jugaba todos los días, quien le enseñó a hablar un poco de ruso. Ella no sabía japonés, así que Kiyo se esforzó en aprender ruso solo para hablar con ella. Se despierta del sueño con una cara triste al darse cuenta de que en este momento ella ni siquiera recuerda su nombre. Después de eso no vuelva a dormir, en lugar de eso decide ir a la escuela, donde termina limpiando todo en su salón de clases. Pero cuando Alia llega, el salón de clases está reluciente, y Kiyo le dice que se despertó temprano y no tenía nada que hacer. Ella camina hacia su escritorio y Kiyo nota que tiene una mancha en sus calcetas. Alia explica que mientras caminaba, un camión pasó sobre un charco y la salpicó, pero tiene calcetas de repuesto, así que no importa. Y después de eso mira a Kiyo y le pregunta si realmente no quiere unirse al consejo estudiantil. Kiyo responde con un suspiro que en verdad no tiene interés en el consejo. Ella parece un poco decepcionada, pero luego se quita la calceta y Kiyo nota que ella se aparta la mirada inmediatamente. Decide jugar un poco con él y le dice que traiga una calceta de repuesto en su casillero. Él desvía la mirada y trae la calceta del casillero, pero Alia le dice que se la ponga en sus pies. Él se sorprende, pero Alia afirma que debe ser un placer para un raro como él. Y Kiyo se da cuenta de que en verdad es un placer, pero cuando de repente Alia murmura en ruso sobre cómo también es un placer para ella. ¡Qué historia tan diabólica, Dios mío! Kiyo empieza a psicanalizar su comportamiento y se pregunta si ella es una perfeccionista. Kiyo es el ruso para él, para sentirse un poco libre o solo algún tipo de exhibicionismo. De cualquier manera, él se arrodilla y agarra sus pies sorprendiendo a Alia, quien no pensó que él lo haría. Ella empieza a retorcerse, pero él sostiene sus pies firmemente y empieza a ponerle la calceta lentamente. Mientras la sube, accidentalmente toca sus muslos, lo que le provoca una patada rápida en la cara, dejándole inconsciente mientras Alia Rosin se levanta y se escabulle. Más tarde ese día, él escribe en su foro de Leaks of Legends sobre cómo podría tener una cosa por los pies cuando nota que Alia todavía parece un poco enojada. Ella sale y él la sigue inmediatamente, disculpándose por sus acciones. Ella se da vuelta y le dice que en realidad fue su culpa, ya que ella lo pateó y trata de tocar su cuello preguntándose si está herido. Él retrocede inmediatamente avergonzado diciendo que no tiene nada por la que disculparse, ya que ella le mostró un vistazo de la tierra prometida. Alia de repente se da cuenta de lo que estaba hablando mientras Kiyo se pregunta por qué es tan estúpido. Incluso después de eso, se inclina y le agradece por la vista espectacular, lo que le provoca un golpe en la cara por Ronda Rosi, dejándola en el suelo. Ella empieza a correr llamándolo raro en ruso, pero él la sigue mientras ella le dice que se pierda. Después de un rato, él alcanza y le ofrece su cola favorita como ofrenda de paz. Ella toma un sorbo y le pregunta al ruso si quiere un sorbo. Él se aguarda y finge no entender lo que dijo. Mientras Alia sonríe, afirma en ruso que puede expresar sus sentimientos en ruso, lo cual él nunca entenderá. Mientras Kyus piensa que entiende ruso muy bien, pero decide mantenerlo en secreto por ahora para ver cuáles son sus verdaderos sentimientos. Pasaron algunos días cuando una tarde Yuki llama a Kyus y le pide que le ayude a limpiar la sala del consejo estudiantil. Él acepta de mala gana ya que su perezoso trasero no está acostumbrado a trabajar, pero se encuentra con ella de todos modos y empieza a charlar. Cuando de repente Alia aparece detrás de unas cajas luciendo un poco molesta al ver la cercanía entre Yuki y Kyus. Él se da cuenta de que Yuki definitivamente organizó todo esto para molestarlo, ya que sabe que a Alian le gusta a él. Él empieza a limpiar todo y Yuki sigue hablando con él mientras Alia parece aún más molesta y le dice a Kyus que preste más atención al trabajo. Yuki se da cuenta de que este es el momento perfecto, así que se disculpa y se retira. De repente Kyus escucha a Alia murmurar en ruso que incluso ella quiere algo de atención. Ella sigue diciendo en ruso que se acerque a ella, pensando con suficiencia que literalmente se está lanzando a sus brazos mientras él no tiene idea. Mientras tanto Kyus se pregunta qué clase de chica sedienta habla tan abiertamente. Afortunadamente para él el trabajo restante se soluciona bastante rápido. Y estaba a punto de irse cuando de repente se abre la puerta y entra un estudiante mayor alto, sorprendido de ver todo tan limpio ya. Yuki le dice a Kyus que lo ayudó, así que le agradece a Kyus y se presenta como Ken, el presidente del consejo estudiantil. Le dice a Kyus que ha oído hablar mucho sobre él tanto de Alia como de Yuki, pero Kyus empieza a sentirse incómodo y decide irse. Ken lo detiene diciendo que los ayudó después de clases, así que le comprará la cena esta noche. Kyus rechaza cortésmente la oferta afirmando que solo estaba ayudando unas amigas. Antes de que pudiese irse, Yuki interviene en la conversación y le dice que debería aceptar el regalo, ya que de todos modos tendrá que cocinar para sí mismo en casa. Ken termina tomando la decisión por ellos e invita a Yuki y Alia a unirse a ellos para cenar. Más tarde esa noche todos van al restaurante y se sientan, mientras Ken nuevamente le agradece a Kyus por ayudarles con el trabajo del consejo. Yuki le dice que Kyus es bastante bueno en el trabajo físico, ya que lo hace bastante rápido, además de ser un experto negociador. Ken reconoce inmediatamente su talento y le ofrece un puesto de trabajo en el consejo estudiantil. Kyus nuevamente rechaza cortésmente afirmando que está harto del trabajo del consejo estudiantil para siempre, ya que realmente no lo disfrutó durante la secundaria. Ken está de acuerdo en que definitivamente es mucho trabajo, pero le dice que también tiene sus propios beneficios. Kyus le dice a Kyus que estar en un consejo estudiantil significa que tiene una recomendación automática para unirse a las mejores universidades del país. Pero incluso después de eso Kyus no muestra interés, ya que simplemente quiere ver anime y disfrutar de la vida. Desafortunadamente para él Yuki no deja de insistir y le dice que puede postularse para presidente del consejo nuevamente, como le hicieron en la secundaria. Kyus se niega más firmemente esta vez, mientras Ken le dice a Yuki que va a tener una competencia difícil, ya que Alia también se postulará para presidente del consejo. Y Kyus no tiene idea de esto y la mira para confirmar. Alia le dice que de hecho se postulará contra Yuki el próximo año durante las elecciones, pero antes de que pueda hablar más llega su comida. Después de la cena todos se separan y Ken se dirige en la otra dirección junto a Yuki, dejando a Kyus para que se lleve a Alia de regreso a casa. En el camino de regreso Kyus se pregunta a Alia si realmente va a postularse contra Yuki, pero ella no parece muy dispuesta a hablar sobre eso y le dice que irá sola desde aquí. Kyus se despide de ella y regresa a casa solo para encontrar a Yuki tirada en el sofá, leyendo una novela romántica. Resulta que Yuki es en realidad la hermana real de Kyus, pero porque entonces quiere ser su cómplice está fingiendo ser su interés amoroso para ponérselos a Alia y hacer que lo quiera más. Él le dice que no necesita su ayuda y se va a dormir. A la mañana siguiente su molesta hermana lo despierta nuevamente saltando sobre su cama y diciéndole que se levante aunque sea domingo. Esta mocosa molesta luego arrastra a Kyus hasta el centro comercial para desayunar bien, pero ella comienza a obligarlo a ver una película con ella. Él se niega y se dirige en una tienda de ropa cercana donde nota que el comportamiento de Yuki ha cambiado y le pregunta qué pasa. Ella le dice que notó que Alia los estaba siguiendo, así que va a dejar de comportarse como su hermana. Él se pregunta qué debía hacer ahora, pero antes de que pudiera decir algo Yuki se acerca a Alia y la saluda calurosamente. Alia se pone bastante avergonzada, pero finge que solo vino a comprar ropa y que se encontraron por coincidencia. La hermana traviesa le pregunta a Alia si ya ha almorzado, ya que estaban a punto de ir al restaurante y le invita a unirse con ellos. Luego le pregunta a Alia si le gusta la comida picante, pero la pobre Alia solo se ha probado curry ligeramente picante y afirma que está bien con las especias. Yuki le dice que va a un lugar de ramen que sirve en comida bastante picante y la invita a unirse. Kyus decide ser honesto y le dice a Alia que el ramen no es solo picante normal. De hecho, este restaurante hace ramen tan picante que puede hacer que a cualquiera le salga lava del trasero. Alia siente que Kyus está tratando de alejarla para estar solo con Yuki, así que decide unirse a ellos de todos modos. Se dirigen al lugar de ramen, que asusta a Alia que nunca ha visto un restaurante tan demoníaco antes. Kyus le dice a Alia que está cometiendo un error, pero Alia está decidida y entra con ellos. Pronto pide un tazón de ramen cada uno, mientras Alia nota que Yuki está usando ropa bastante masculina hoy. Yuki decide usar esto a su favor y le dice a Alia que esta mañana estaba en la cama con Kyus, así que decidió tomar prestada una de sus camisas para el día. Kyus termina escupiendo el agua que estaba bebiendo mientras Alia lo mira con enojo. Él trata de explicarse afirmando que ella simplemente terminó saltando sobre su cama mientras él dormía, pero Alia no se lo cree ni por un segundo. Afortunadamente el tazón de ramen llega justo a tiempo, lo que sorprende completamente a Alia, ya que nunca ha visto algo tan rojo y caliente como este tazón. Kyuki y Kyus parecen estar bastante bien con ello, ya que Yuki le dice a todos que empiecen a comer antes de que los fideos se pongan blandos. Alia decide que no puede quedarse atrás, así que inmediatamente saca los palillos y enfría un poco los fideos antes de tragárselos. Inmediatamente el picante lo golpea, pero finja estar completamente bien. Kyus y Yuki también empiezan a comer y no encuentran el picante tan fuerte, ya que están acostumbrados, pero Kyus termina escuchando a Alia murmurar en ruso sobre lo increíblemente picante que está y se preocupa, así que le pide que no lo coma, ya que puede conseguirle otra cosa. Alia le dice que le gusta mucho el picante, mientras Kyus literalmente la ve llorando y pidiendo ayuda en ruso. Antes de que pueda decir algo más, Yuki le pregunta a Alia qué piensa de este plato, y cuando Alia le dice que le gusta, Yuki juega más con ella y le da salsa picante para agregar eso a su ramen y hacerlo aún más picante. Kyus le dice a Alia que no lo haga, pero ella no va a perder esta batalla, así que pone una pequeña cantidad de salsa en sus fideos y lo prueba una vez más. Esta vez termina gritando fuerte, incapaz de controlarse y sale corriendo del restaurante. Kyus la sigue y la encuentra sola en un parque y le pregunta si está bien. Alia responde que está bien, pero Kyus le pregunta si quiere un helado y ella acepta inmediatamente. Él le consigue un helado de tripebola, que le gusta mucho más que el ramen infernal. Pero mientras comía, Kyus le pregunta nuevamente por qué quiere convertirse en la presidenta del consejo estudiantil. Esto hace que su estado de ánimo se agria rápidamente, ya que le dice que solo quiere intentarlo. Él pregunta si tiene un compañero, pero ella responde que no, afirmando que no necesita un compañero y que pueda hacerlo todo ella sola. Él le dice que no funciona así, ya que necesita tener a alguien para postularse como vicepresidente con ella. Ella responde que no encontrará a una persona al azar y pondrá su nombre en el registro y que debería estar bien. Pero en voz baja murmura en ruso que le gustaría que él fuera su compañero. Ella termina su helado y le pregunta a Kyu si tiene algún plan, ya que quiere que le ayude a comprar ropa. Kyuza acepta ayudarla afirmando que son amigos, lo que la sorprende un poco, ya que se pregunta si él siente lástima por ella, porque piensa que no tiene ninguna posibilidad contra Yuki. Ella entra enojada al probador, decidida a impresionarlo con su sentido de la moda, pero se pone nerviosa pensando en qué pasaría si él no reacciona el absoluto. Aún así sale el probador y para su sorpresa, en el momento en que Kyuza la ve, inmediatamente la elogia diciendo que el vestido la hace lucir aún más bonita de lo normal. Esto lo deja sorprendida mientras cierra silenciosamente las cortinas y empieza a entrar en pánico, mientras que del otro lado incluso Kyuza empieza a sentirse avergonzado por las líneas cursis que acaba de decidir. Alia decide seguir adelante así que empieza a cambiarse de vestido uno por uno, dándole un desfile de moda completo a Kyuza, quien elogia cada vestido que ella se pone, lo que lo hace sentirse aún mejor. Finalmente decide probar algo un poco más revelador y abre las cortinas para posar, solo para ver que Yuki también ha llegado. Ella retrocede en silencio y cierra las cortinas antes de sentirse avergonzada y querer meterse en un agujero. Más tarde esa noche regresan juntos al tren, pero Alia sigue demasiado confundida para hablar. Finalmente llega a la estación de Yuki y Kyuza, así que se despiden de ella y se bajan del tren. Alia empieza a maldecirse por haber usado algo tan revelador, ya que ahora Kyuza pensará que es una chica fácil, cuando de repente se da cuenta de que ambos se bajaron en una misma estación y se pregunta si debería espiarlos o no. Esa noche Alia regresa a su casa luciendo un poco desanimada, pero es inmediatamente atacada por su propia hermana que la abraza y le pregunta cómo estuvo su día. Alia responde con desgano que estuvo bien antes de irse a su habitación, sin embargo Masha no se deja engañar tan fácilmente y le pregunta a Alia si pasó algo, porque no está actuando como de costumbre. Alia respira hondo y afirma que acaba de regresar después de reunirse con Kyuza y su amigo de la infancia. Masha inmediatamente comienza a sonreír a darse cuenta de que se trata de un chico y le pregunta a Alia si le gusta. Alia se defiende de inmediato diciendo que eso no tiene sentimientos hacia él y afirma que solo son amigos y nada más. Masha se ríe y le pregunta cómo hizo ese chico para robarle el corazón, considerando que ella nunca le gustaba ser amiga de nadie que fuera un flojo y siempre quería que sus amigos fueran perfeccionistas. Se da cuenta de que Masha tiene razón ya que hace 6 años, cuando aún estaba en Rusia, le dieron un proyecto grupal sobre aprender los entresijos de los negocios locales. Ella dividió con entusiasmo el trabajo de grupo entre sus amigos y planeó todo rigurosamente porque quería que su informe fuera el mejor de la clase. Siguió el horario a la perfección y recopiló los datos de varios negocios solo el domingo, pero cuando regresó a la escuela el lunes, descubrió que ninguno de sus amigos había comenzado a pensar en ello. Ella se enoja y dice que el informe llevará mucho tiempo escribirlo, pero sus amigos parecen despreocupados, afirmando que tienen una semana completa para trabajar en ello. De repente la rubia anota su cuaderno de trabajo y lo recoge, afirmando que Alia literalmente ya ha escrito un ensayo completo. Le dice que se relaje porque esto es solo una tarea escolar, pero Alia es de unas perfeccionistas de esas que no se relaja, así que le dice que se lo tomen en serio. Esto resulta una gran discusión con la rubia, quien le dice que lo haga toda sola si quiere ser tan perfeccionista y se va. Más tarde esa noche, Alia se queda hasta la tarde escribiendo el informe y sigue haciéndolo todos los días hasta que finalmente se revelan los resultados de los informes. Un grupo diferente termina ganando porque su informe era más cohesivo, mientras Alia contiene las lágrimas apretando su trabajo grupal que hizo sola. Ese día mientras caminaba de regreso a casa con lágrimas en las mejillas, decide que a partir de ahora nunca dependerá de nadie porque siempre la decepcionarán sin importar qué. Después de eso terminó aprobando un examen muy difícil y fue transferida a Japón, donde el primer día dio un discurso en la ceremonia, lo que inmediatamente la convirtió en la favorita. Después de la asamblea, cuando la clase estaba a punto de comenzar, notó a Kyus por primera vez durmiendo en su escritorio sin preocuparse por nada. La despierta afirmando que la clase está a punto de comenzar y el somnoliento le dice su discurso que fue fenomenal. Ella se presenta muy cordialmente esperando que todos que en esta escuela sean tan presidiosa, fueran tan perfeccionistas como ella. Poco a poco la fachada se desmorona al notar que la mayoría de los estudiantes allí son tipos flojos y sobre todo Kyus que era el más flojo. Nunca traía los libros correctos, siempre estaba atrasado en su educación física y literalmente dormía durante toda la clase de matemáticas. Pronto ella empieza a replegarse y no hablar con los demás porque la decepcionaban una vez más. Las estaciones cambian y llega el festival escolar. Todos dividen las tareas y comienzan a trabajar en ello, pero incluso estando atrasados en todos los aspectos, los estudiantes están muy relajados y se van a casa mientras Alia trabaja horas extra cosiendo el estandarte, sintiéndose solo una vez más. Se lastima y se pone un jurita cuando de repente la puerta se abre de golpe y Kyu se entra en la habitación. Alia se sorprende al verlo después de que la escuela haya terminado, pero él le dice que no debería trabajar en exceso y que se vaya a casa. Alia en este punto está bastante irritable y le dice que se ocupe de sus propios asuntos, ya que tiene mucho trabajo que hacer, pero él le dice que no se preocupe, ya que ha arreglado todo. Usó algunas conexiones para obtener permisos, para quedarse toda la noche en la escuela. También hizo amigos en el club de artesanías y los convenció de ayudar al trabajo del festival, así que ahora hay muchas personas que pueden ayudar. Él le dice que se relaje y se vaya a casa, pero sus sentimientos finalmente salen a la luz mientras se rompen lágrimas y afirma que no puede relajarse porque quiere hacer un festival realmente bueno que la gente disfrute de verdad y no estará satisfecha con nada mediocre y no comprometerá la calidad del trabajo sin importar qué. Él le dice que está poniendo todos sus esfuerzos en los lugares equivocados, afirma que ella está poniendo todos sus esfuerzos en hacer todo sola, pero si fuera más inteligente se habría centrado en convencer a todos los demás a trabajar juntos y lo habría reducido a la carga sobre ella e involucrado a todos los estudiantes. Ella se levanta y sale de la habitación preguntándose cuál es el problema de ese tipo. Sin embargo, al día siguiente todo cambia ya que Kyu's de alguna manera motiva a todos a dar lo mejor de sí para el festival y empiezan a proponer cientos de ideas para atracciones. Empiezan a quedarse hasta tarde en la escuela, divirtiéndose y trabajando juntos y poco a poco Alia comienza a abrirse nuevamente a sus compañeros. Finalmente llega el día del festival y resulta ser un éxito total ya que su atracción termina ganando el premio mayor de la atracción de la escuela por un gran margen. El festival termina con un baile de estudiantes donde Alia encuentra a Kyu's sentado solo. Él le pregunta por qué no estaba bailando ya que todos y sus madres querían bailar con ella, pero ella afirma que no quiere bailar en este momento porque todos los chicos los molestan por eso. Kyu se ríe y le dice que debido a su actitud todos han empezado a llamarla princesa de hielo, pero Alia no parece emocionada con eso. Afirma que no le gusta que le llamen princesa porque eso la hace sentir que nació con todo, aunque ha trabajado muy duro por todo lo que ha logrado hasta ahora. Kyu sonríe y le dice que entonces no la llamará así. Alia se vuelve hacia él y se disculpa por arremeter contra él el otro día y le pregunta si puede hacer algo más por él para mostrar su gratitud. Kyu le dice que no necesita hacer todo eso, ya que ella aún fue la persona que más esfuerzo puso, pero Alia afirma que necesita retribuirle por su amabilidad. De repente aparece un grupo de chicos detrás de ella y los incels empiezan a demolestarla de nuevo para que baile, presionándola aunque ella no quisiera. Kyu decide tomar cartas en el asunto y toma su brazo antes de correr hacia el jardín, pidiéndole a Alia un baile como agradecimiento. Finalmente volvemos al presente donde Masha afirma que suena como el comienzo de una hermosa historia de amor, pero Alia nuevamente afirma que él es solo un amigo porque es capaz y puede hacer las cosas, pero Masha no se deja engañar y le sonríe. A la mañana siguiente Kyu va al consejo estudiantil para cubrir a Yuki, ya que ya no vino ese día. Allí se encuentra con Masha quien le dice a Kyu que ha escuchado mucho sobre él y que quería ayudarla para comprar suministros. Él acepta y Alia inmediatamente le agradece y toma sus manos. De repente ella siente una sensación familiar como si lo hubiera conocido antes y le pregunta por su nombre completo. Kyu le dice su nombre completo y Alia inmediatamente se da cuenta de algo, pero se queda callada y le dice en ruso que debe ponerse en marcha. Empiezan a caminar y entran en un centro comercial donde Masha olvida completamente porque estaba allí y comienza a mirar diferentes juguetes de peluche para mostrar el consejo estudiantil. Compra un peluche de gato y también empieza a mirar un león con gafas para el presidente del consejo, pero Kyu le dice que no será muy fan. Comienzan a caminar de regreso cuando ella empieza y entra a una tienda de té para probar algunos de sus tés. Y mientras probaba los diferentes métodos de preparación, Kyu de repente recuerda cómo sus padres se separaron. Cuando él era joven y decidió quedarse con su papá, pero Yuki terminó eligiendo a su mamá, lo que le obligó a los hermanos a separarse. De repente vuelve a la realidad solo para encontrar a Masha frente a él, luciendo preocupada. Ella le dice que parece estar sufriendo y la abraza de inmediato mientras la acaricia el cabello. Esto lo deja completamente sorprendido ya que siente una oleada de nostalgia al preguntarse por qué esto se siente tan familiar y relajante. Su sesión termina rápidamente porque se quema con la taza de té caliente mientras sigue preguntándose por qué el toque de Masha le recuerda a su infancia. Más tarde ese día regresan a la sala del consejo estudiantil donde el presidente nota inmediatamente el enorme juguete en los brazos de Masha. Él le dice que la sala del consejo estudiantil no debería ser un lugar para poner juguetes suaves, pero a Masha no parece importarle y sigue diciéndole que quería conseguirle un león. El presidente se acerca a las bolsas de compras, asustado por lo que más pudo haber comprado Masha, pero afortunadamente las cosas restantes eran útiles escolares comunes, lo que le da algo de alivio. Agradece a Kyuze por ayudarle a comprar los suministros, ya que no confía en Masha para comprar sola. Y Kyuze lo entiende perfectamente, pues sabe que Masha habría convertido la sala del consejo en un parque temático si se le dejara sola. El presidente nuevamente le dice a Kyuze que debería reconsiderar su decisión de unirse al consejo estudiantil, ya que necesita personas capaces como él y Masha para estar de acuerdo, ya que afirma que al menos deberían unirse a ellos en papel. Kyuze pregunta por qué está tan empeñado en hacer que se una al consejo. Y el presidente responde que cree que Kyuze tiene un talento especial para ordenar las cosas, lo cual es muy importante para un consejo estudiantil. Afirma que Kyuze fue un excelente vicepresidente durante su escuela secundaria. Y Kyuze responde que mientras se trabajaba en este puesto, se dio cuenta de que no había ambiciones reales o metas propias que pudiera lograr si continuaba en esa posición, por lo que no tenía sentido para él. El presidente le dice que las metas no necesitan estar alineadas al 100% con el objetivo de trabajar con máxima eficiencia. Afirma que se unió al consejo estudiantil no porque quisiera transformar la escuela para mejorar, sino porque quería ganar el corazón de la chica que le gustaba. Saca su teléfono y le muestra a Kyuze la foto de un tipo gordo y con aspecto inseguro. Al principio Kyuze no identifica al gordito, pero Ken afirma que no es otro más que él mismo hace dos años. Kyuze se sorprende de la increíble transformación, mientras Ken le cuenta que hace dos años era un perdedor con malas calificaciones y sin talento en los deportes. Pero luego se enamoró de una chica hermosa llamada Sara, la vicepresidenta. Pero ella estaba muy fuera de su alcance, así que decidió mejorarse a sí mismo para convertirse en una pareja viable para una chica como Sara. Convertirse en el presidente del consejo fue solo un paso para lograr su sueño, por lo que su razonamiento para unirse al consejo fue muy egoísta. Masha se une a la conversación y le dice a Kyuze que incluso ella se unió solo porque era amiga de Sasha y quería hablar más con ella, afirmando que todos los que se unen al consejo tienen sus propias razones egoístas y eso está completamente bien. Esto parece cambiar un poco la opinión de Kyuze, mientras que él le dice que está perfectamente bien unirse al consejo, incluso si su único objetivo es ayudar a alguien a convertirse en presidente. Kyuze mira a Ken sonriente y le pide un tiempo para pensarlo, luego se da cuenta de que Alia aún no ha llegado, pero Ken le dice que probablemente se retrasará hoy, ya que ha salido a mediar una pelea entre el equipo de fútbol y el de béisbol, ya que ambos quieren usar el campo. Kyuze deja inmediatamente la sala del consejo, mientras se pregunta si debería verificar que Alia esté bien. Mientras tanto Alia no lo está haciendo muy bien, ya que todos los equipos de fútbol y béisbol están a punto de pelear mientras se lanzan insultos, como en una sala de chat de Call of Duty, cuando Alia le dice que hablen educadamente. Alia intenta pedirle a uno de ellos que use un campo más pequeño junto al río, pero ninguno de los equipos está dispuesto a ir allá, ya que ambos comienzan a discutir nuevamente, ignorando la voz de la pobre Alia. Se da cuenta de que siempre decidió trabajar sola, y debido a eso no tiene idea de cómo tratar a la gente y hacer que la escuchen. Las lágrimas comienzan a rodar por sus mejillas mientras se pregunta si es apta para estar en el consejo estudiantil. Mientras tanto Kyuze llega al área y escucha la acalorada discusión mientras Alia falla en mediar. Kyuze decide que es una buena experiencia para ella y estaba a punto de irse. Cuando la escucha pedir ayuda en ruso, lo que solo él entendió, decide intervenir y se presenta como el miembro del consejo estudiantil, a cargo de los asuntos generales. Alia parece sorprendida pero aliviada de verlo, mientras él rápidamente toma el control de la situación, y afirma que debido a que el equipo de béisbol tiene menos miembros, se moverán al campo más pequeño junto al río, pero a cambio de los miembros del equipo de fútbol, ayudarán al equipo de béisbol a mover todo su equipo. Al principio ambos parecían estar inseguros acerca de este compromiso, pero los gerentes del equipo de fútbol hablan, ofreciéndose a ayudar al equipo de béisbol y a mudarse. Al ver a un par de chicas bonitas dispuestas a ayudar, pronto se avisó al equipo de béisbol y aceptaron el compromiso. Más tarde esa tarde Kyuze y Alia comienzan a caminar de regreso, mientras Kyuze disculpa por meterse en un asunto. Este afirma que le gusta su nariz entre sus asuntos jugosos, y le pregunta si sabía que los gerentes decidirían ayudar al equipo de béisbol. Kyuze sonríe y afirma que el capitán del equipo de béisbol, actualmente está saliendo con la gerente del equipo de fútbol, y por eso no decía mucho, ya que quería ayudar a su novia. Mientras tanto la gerente estaba confundida sobre qué hacer, ya que sabía que las demandas del equipo de fútbol eran demasiado. Afirma que simplemente les dio una salida intermedia, que sabía que tanto el capitán del béisbol como la gerente aceptarían, y el plan funcionó. Alia lo mira impresionada de que haya pensado y notado tantas cosas, cuando se encuentran con Ken, quien pregunta si todo se resolvió. Kyuze se da cuenta de inmediato de que Ken planeó todo esto desde el principio, mientras le pregunta a Kyuze sobre su decisión respecto al consejo. Kyuze toma una respiración profunda, y le dice que está listo para unirse al consejo estudiantil, lo que sorprende a Alia, mientras que él le dice que vaya al consejo inmediatamente para obtener su formulario de regreso. Más tarde esa noche, cuando comienzan a caminar de regreso, Alia le pregunta a Kyuze si se está uniendo al consejo para ayudar a Yuki, a convertirse en el nuevo presidente, y Kyuze le pregunta si hará ella eso y si decide ayudarla. Yuki toma una respiración profunda, y le dice que no se rendirá, y luchará contra él para convertirse en la nueva presidenta, lo que hace que Kyuze sonría y le dice que ha decidido ayudarla a ella, a convertirse en una nueva presidenta y no a Yuki. Esto toma a Alia desprevenida, mientras Kyuze promete que la ayudará a convertirse en la presidenta del consejo, pase lo que pase y le ofrece su mano. Alia se seca las lágrimas y toma su mano antes de sonreírle, lo que de repente hace que su corazón sienta algo, que no había sentido desde la vez que conoció a esa chica rubia en su infancia. De repente Alia le tuerce la mano, preguntándole si estaba pensando en alguna otra chica en ese momento, haciendo que Kyuze sude mientras se pregunta qué decir en esta situación. Ella le pregunta si estaba pensando en Yuki, y él se niega de inmediato, pero ella cree que está mintiendo, y le da una bofetada derribándolo al suelo. Luego se acerca a él y le ayuda a ponerse de pie antes de que comiencen a caminar juntos. En el camino hablan sobre la vida cotidiana, haciendo bromas y divirtiéndose cuando finalmente llegan a los aportamentos de Alia, y llega el momento de despedirse. Alia pregunta si todavía le duele la mejilla, pero él afirma que solo le está picando un poco, pero que debería estar bien, ya que tiene experiencia en ser rociado con gas de pimienta por chicas. Alia decide aliviar un poco el dolor mientras se acerca a él, y le da un ligero beso en la mejilla, haciendo el orzón rojar mientras ella se aleja, afirmando que solo fue un beso amistoso. Kyuze no puede creer lo que acaba de pasar, mientras se queda ahí parado en blanco, preguntándose como por qué esta chica rusa, está jugando con su corazón así. Él comienza a regresar a casa, y casi muere de vergüenza al recordar, las cosas cursos que le dijo a Alia. Se pregunta lo que lo llevó a decir cosas así, pero al mismo tiempo, Alia también estaba siguiendo el juego sin intentar resistirse. Se pregunta si realmente ella lo ama, y si todo el coqueteo en ruso era real, pero luego se da un golpe en la cabeza, recordándose a sí mismo, que Alia está muy fuera de su alcance, y que no debería hacerse ilusiones. Vuelve a casa, y se da cuenta de que si todo este fue un día de montaje para hacerlo, unirse al consejo estudiantil, entonces Yuki debe estar involucrada, así que entra a la casa oscura para confrontarla. La encuentra en el baño, mientras ella comienza a celebrar, porque el tropo de entrar accidentalmente en el baño con tu hermana, nunca sucedió en su vida. Kyus le grita, que eso no ocurrió porque no es necesario, pero Yuki le dice directamente, que a los fans del anime le encanta el fanservice. Entra en la habitación de Kyus, donde ella comienza a secarse el cabello, y le pregunta si la presidenta o Masha, lograron que se uniera al consejo, y responde con vacilación, que sí se unió al consejo, pero hay una condición. Yuki lo mira con expectativa, mientras él le dice, que en lugar de ayudarla a ganar el puesto de presidenta, ha decidido ayudar a Alia. Hubo un breve silencio, en el que Yuki parecía muy triste, pero le estaba fingiendo, ya que todo ese era su plan. Sin embargo, comienza a actuar toda mimada, y le dice a Kyus, que esto es técnicamente trampa, y que ahora él necesita consentirla, ya que ni siquiera la apoyará en las elecciones. Él toma el cepillo de su mano, y comienza a cepillarse el cabello, mientras le dice, que está realmente feliz de estar con ella, después de haber estado separado, tanto tiempo debido a sus padres. Yuki su rey, le dice que no le importa si es su hermano o no, pero que luchará con todas sus fuerzas, para ganar la presidencia. Ella sale de su habitación, feliz de que su hermano haya encontrado a alguien, que pudiera motivarlo a trabajar más duro, y se pregunta cuánto tiempo podrá mantenerlo. A la mañana siguiente, se despierta solo, sorprendido de encontrar a Yuki, que no hizo todo un escándalo, para intentar despertarlo. Se pregunta si ella se sintió herida, por lo que dijo ayer, y dice compensarlo con un buen desayuno. Pero en el momento, en que sus pies tocan el suelo, su propia hermana lo asusta, quien comienza a reírse como una maníaca, y le dice que necesita cuidarse, porque ahora son rivales. Kyu se da cuenta de que su hermana mimada, le hará la vida imposible, pero para su deleite, Yuki termina atascada con su hermanastra. Ella le dice a Kyu que quiere su ayuda, para desastascarla, y él le pide venganza, y empieza a empujarle la sábana en la cara, para envolverla con el terrible olor a sudor. Más tarde esa mañana, alias se sienta en su escritorio, mientras sigue mirando ansiosamente, el escritorio vacío de Kyu, preguntándose cómo actuará hoy. Ella le parece un poco avergonzada, por sus acciones de ayer, y se asusta cuando Kyu entra en la habitación. Intenta actuar normal, pero cuando lo mira ese día, se da cuenta de que ve mucho mejor de lo habitual. Durante toda la clase sigue mirándolo, preguntándose por qué está brillando tanto. Aunque se veía completamente normal, también se da cuenta de que hoy no durmió en clase, y se pregunta si lo está haciendo por ella. Más tarde durante un juego de voleibol, parece completamente distraída cuando la pelota vuela hacia ella, pero rápidamente reacciona y golpea la pelota con fuerza, hacia la cancha del oponente, anotando un punto. Inmediatamente mira si al equipo de los chicos, donde Kyu se es golpeado por detrás con la pelota, y queda noqueado. Un poco después sale del gimnasio, para tomar aire fresco, mientras se frota la cabeza. Cuando Alia lo sigue, le pregunta si se siente bien. Ella lo revisa a la cabeza, para ver si tiene fiebre antes de arreglarse el cabello. Y todo este tiempo, Kyu se está viendo sorprendido, de ver que ella aún es más bonita de lo habitual. Inmediatamente aparta la mirada, y va a beber un poco de agua. Pero este chico sediento, sigue mirando a Alia beber agua. Inmediatamente mete la cabeza en el agua, sintiéndose muy feliz consigo mismo, cuando Masha se acerca a ellos, y le pregunta si está bien, ya que escuchó que fue golpeado. Kyu está inmensamente complacido consigo mismo, por haber conseguido a la chica. Más hermosa de la escuela, y comienza a mirar las nubes, cuando Masha le dice, que se inclina y comienza a secarle el cabello. Después de pasar un verdadero paraíso, le agradece, y afirma que ahora sabe, cómo se siente un perro. Pronto Alia le dice a Masha, que debería regresar a su clase, ya que Kyu y ella, también se irán. Ella comienza a arrastrar a Kyu, a un lugar apartado, donde Kyu se pregunta, si lo va a regañar por tocar a otra chica. Pero en su lugar, ella comienza a preguntar, si todavía siente dolor en la cabeza, y le sugiere, que ponga una bolsa de hielo, para evitar que se hinche. Él está sorprendido, de que ella esté siendo tan amable hoy, y se pregunta, si ya ha entrado en la fase de luna de miel, y comenzarán a actuar todos amorosos. Intenta tocarse la cabeza, pero se detiene, afirmando que ella no está siendo ella misma. Alia comienza a sonrojarse, y afirma a Kyu que se veía diferente hoy, y que estaba preocupada, de que algo estuviera mal. Kyu le dice, que aparte de no haber desayunado, todo fue igual hoy. Al escuchar esto, Alia se da cuenta, de que este grandísimo idiota, no intentó mejorarse por ella, sino que simplemente, estaba demasiado hambriento, para dormir en clase. Ella lo regaña por eso, pero él afirma, que simplemente no durmió en clase, porque durmió muy bien anoche. Esto lo humilla, aún más cuando se da cuenta, de que toda la noche, que ella no pudo dormir, este idiota estaba teniendo, el mejor sueño de su vida. Ella inmediatamente se aleja enojada, murmurando para sí misma, que nunca podría enamorarse, de una persona tan estúpida como Kyu, mientras él se siente mucho mejor, ahora que Alia se ha vuelto a ser ella misma. Más tarde ese día, después de que sonó la campana, Kyu se levanta feliz, de su asiento, y le pregunta a Alia, si pueden ir juntos a la sala del consejo. Ella se levanta, sin decir una sola palabra, y comienza a caminar, como si estuviera molesta con él. Pero Kyu sabe que ella, tundere y nada más, en el camino hacia la sala del consejo, ven a chicos del equipo de béisbol, y del equipo de fútbol, disculparse si con alguien, en la sala del consejo, antes de salir corriendo asustados. Kyu se pregunta, de qué se trataba eso, y entra en la sala, solo para encontrar un marimacho, de cabello morado, con un palo de bambú, en la mano, lo que le hace parecer, aún más amenazante. Kyu inmediatamente intenta, cerrar la puerta de nuevo, pero la chica bloquea con la mano, y la abre de nuevo, antes de disculparse con ellos, y presentarse como Sara, la secretaria de este consejo, y la novia del presidente. Ambos entran al consejo, y toman asiento, mientras Kyu pregunta, qué hacían los atletas en esta sala. Sara le dice, que estaban discutiendo de nuevo, así que esta vez, ella fue a resolverlo, con su espada de bambú, y sus puños, y solo fue cuestión, de amenazar con violencia, después de lo cual, ambos equipos automáticamente, decidieron encontrar un punto medio. El presidente se ríe de esta situación, afirmando que Sara, no es tan aterradora como parece, y comienzan a hacer sus cosas amorosas, mientras Kyu y Alia, hacen bromas sobre ellos. Pronto Masha también entra, y la primera reunión del consejo de Kyu, comienza cuando se levanta, y se presenta como el jefe de asuntos generales, y declara que estará asociado con Alia, para las próximas elecciones, para ayudarla a convertirse en presidenta. Alia lo mira soñadoramente, mientras el presidente sonríe, y le desea buena suerte. Le dice a Kyu, que dado que fue vicepresidenta, en la escuela secundaria, debería acostumbrarse rápidamente, pero hoy lo va a emparejar con Masha, ya que están muy cortos de personal, y necesitan toda la ayuda posible. Kyu acepta de inmediato, mientras Yuki sonríe, y le dice al presidente, que necesita tener una conversación, con el club de arte, sobre el festival que se avecina, y que necesitará la ayuda de Alia, ya que ella es la tesorera, y necesita discutir las finanzas. Esto es un poco extraño, porque nada de eso se había discutido antes, pero Alia acepta ir de inmediato. Ambas chicas salen de la sala, mientras Kyu se pregunta, qué tipo de plan está tramando Yuki, ya que sabe que es algo definitivamente, que está pasando. Sus sospechas resultan ser ciertas, cuando Yuki lleva a Alia a una habitación separada, donde no hay nadie a la vista, donde Alia decide aliviar la tensión, y se disculpa con ella, por robar a Kyu como su propio compañero, para las próximas elecciones. Yuki baja la mirada, y le dice a Alia que no se preocupe, ya que no es su culpa, y que Kyu tomó sus propias decisiones, lo cual a ella no le molesta realmente, pero habría sido mucho más feliz, si a él hubiera elegido a ella. Alia lo mira y reúne el valor, antes de preguntarle a Yuki, qué siente por Kyu. Para su absoluta sorpresa, Yuki le dice directamente a Alia, que ama a Kyu más que cualquier otra cosa en este mundo, incluyendo a su propia mamá y papá. Alia se queda sin palabras una vez más, mientras Yuki la empuja contra la pared, y afirma que ya le ha dicho que ama a Kyu, y ahora es el turno de Alia de dejar las cosas claras. Alia lucha un poco antes de responder, que aunque no sabe si lo ama, nunca dejará a Yuki si que lo tenga. Yuki sonríe con picardía, y le dice que eso es suficiente conversación por hoy, ya que también necesita trabajar, y sale de la habitación, mientras Alia se pregunta, qué demonios acaba de pasar. Mientras tanto de regreso a la sala del consejo, Masha y Kyu pasan su tiempo revisando documentos, y haciendo correcciones donde sea necesario. Kyu se da la vuelta, y se da cuenta de que Masha es realmente buena en su trabajo, cuando sus ojos se desvían hacia Chisa, quien no tiene suficientes neuronas, para siquiera sacar un libro correctamente, ya que se cae al suelo con todos los libros. El presidente inmediatamente va a ayudarla, y le dice que se asegure de que la biblioteca, se mantenga en silencio, mientras él maneja las cosas aquí. Ella se apresura a salir, mientras el presidente se ríe, afirmando que Chisa, no es buena para las tareas académicas, pero es realmente buena para resolver conflictos, y tratar con la gente. Pronto Masha tiene que terminar su trabajo, y le dice a Kyu, que debería tomar un pequeño descanso, para tomar té, antes de seguir trabajando. Ella se levanta de inmediato, y se dirige a buscar un poco de té negro, mientras Kyu le pregunta, si los rusos beben té negro en verano. Ella le dice que normalmente, solo lo beben en invierno, pero como su madre es japonesa, y ama el té negro, lo beben muy a menudo en verano también. Esto hace que Kyu piense, en como la chica que le gustaba cuando era joven, también tenía una madre que amaba el té negro. Cuando Masha interrumpe sus pensamientos, y le pregunta si sabe mucho sobre los rusos, él le miente, y dice que solo ha visto un par de películas, y nada más. Cuando en realidad estudió, estudió mucho para aprender, tanto como fuera posible, sobre la cultura rusa. Masha pronto se sienta a su lado, y comienza a comer muchas cucharadas de mermelada, antes de cada sorbo de té, lo cual también es una costumbre rusa. Kyu también intenta hacer lo mismo, pero es demasiado dulce para su gusto. Poco después, Yuki y Alia, también regresan de su encargo, y Masha inmediatamente se dispone, a preparar té para ellas también. Alia parece un poco molesta, pero pone su silla muy muy cerca de Kyu, y se sienta, preguntando si tiene algún problema. Kyu inmediatamente mira a Yuki, y se da cuenta de que ha hecho alguna nueva jugada esta vez, y se pregunta qué va a pasar. Masha alegremente le pregunta a Alia, si ha encontrado algún chico que le guste, y con quien le encantaría casarse, pero Alia niega con la cabeza antes de susurrar, suavemente en ruso, que es demasiado pronto para el matrimonio. Kyu la mira cuando Masha pone un enorme plato de mermelada frente a ella, que comienza a devorar con enojo. Pronto el presidente los despida a todos, y Kyu comienza el camino de regreso a casa con Alia, mientras el sol comienza a ponerse. Se pregunta qué le dijo a Yuki, ya que se ve muy estresada, y decide hacer algo al respecto. La invita a un pequeño café afirmando que deben discutir un poco sobre su campaña presidencial, porque no tiene mucho tiempo durante la escuela. Alia susurra en ruso preguntando si esto es una cita, lo cual hace que Kyu se sonroje, pero el finge no entender y entra al café con ella. Se sienta y ella le pide dos smoothies grandes para poder publicarlos en Instagram, cuando Kyu decide abordar el tema ruso en la sala, y le pregunta si pasó algo con Yuki. Ella le da una mirada molesta y le dice que no pasó nada, lo que solo lo convence aún más de que Yuki le jugó una mala pasada. De repente Alia le pregunta a Kyu si está saliendo con Yuki, pero Kyu lo niega rotundamente, afirmando que saldría con su propia madre antes de salir con Yuki. Alia lo mira con desconfianza, así que Kyu decide aclarar las cosas, y le dice a Yuki que no es tan femenina e inocente como parece, y le promete que simplemente está jugando a molestarla. Esto hace que Alia se relaje un poco, mientras Kyu le dice que necesitan hacer algo al respecto a Yuki, porque tal como están las cosas, definitivamente perderán las elecciones. Alia la mira un poco frustrada, pero él afirma que eso es la verdad, explica que normalmente hay muchos más candidatos que intentan luchar en una elección, y después de una reunión general en la que se supone que los candidatos deben tener un combate sin sentido y debate como Biden y Trump, la mitad de los candidatos se retiran porque se dan cuenta de que no tienen ningún apoyo, luego finalmente se elija a los tres principales candidatos para la elección, y entre ellos se elige a uno. Desafortunadamente esta vez todos piensan que Yuki ganará por defecto, y debido a eso nadie está interesado en presentarse en su contra. Mientras Kyu se está dando su monólogo, Alia está completamente distraída por el hecho de que aunque estén solos en un café, él no está ni un poco nervioso como si viniera aquí con diferentes chicas todos los días. Termina mordiéndose toda la palija para dejar de decidir comer por estrés justo delante de él. Kyu se sorprende un poco por esto, y esto rompe su tren de pensamiento mientras Alia decide que es el momento de usar el clásico movimiento de compartir la misma cuchara. Ella pregunta si a Kyu le gustaría probar un bocado, pero cuando él se niega, ella insiste en que tome al menos un bocado. Ella extiende la cuchara mientras él le pide una diferente, pero Alia le dice que se calle y abra la boca, ya que estas cosas son muy normales en Rusia. Kyu la mira a la cara y se da cuenta de que claramente está mintiendo, pero abre la boca de todos modos y se regocija con su primer beso indirecto profundo que ha tenido. Pronto vuelven a sentirse tímidos cuando Alia le pregunta ¿qué debería hacer si quiere vencer a Yuki? Kyu le dice que el año pasado el presidente ni siquiera estaba en el consejo estudiantil, y aún así terminó ganando las elecciones, pero por eso fue que tenían un plan. Kyu se explica que al comienzo del año Ken era un gordo gordo, con calificaciones promedio en el mejor de los casos, pero a medida que avanzaba el año terminó perdiendo todo el peso y comenzó a mejorar en lo académico, lo que atrajo a otras personas gordofóbicas a su lado, al darse cuenta de que Ken podía lograr cosas que no tenía a través del trabajo duro. De esta manera Ken creó una historia convincente que es necesaria para cada elección, pide algo de comida para sí mismo y le dice que debería dar un discurso frente a todo el cuerpo estudiantil e intentar ganárselos de esa manera, y Alia está de acuerdo. Pronto llega su comida y empieza a comer cuando él ofrece un bocado a Alia. Ella acepta con entusiasmo, pero este tonto le da una cuchara y un plato diferente es para comer, y como estaba super picante termina llorando una vez más. Mientras caminan de regreso por la noche, Alia le pregunta a Kyu si tiene alguna idea de con quién se asociará Yuki y Kyu responde que no debería tener muchos problemas para encontrar un compañero, ya que es bastante popular, pero afirma que si él elija tan como su compañero le será muy difícil ganar. Alia pregunta quién están y él explica que es el oponente de Yuki en la escuela secundaria que luchó hasta el final por la posición pero perdió por un pequeño margen. Después de eso deciden regresar a sus casas por la noche y al día siguiente se vuelven a encontrar en la sala del consejo, donde para sorpresa de todos Yuki ya ha encontrado un nuevo compañero. Ella entra con rostro radiante sonriendo a Kyu antes de revelar que su compañero será Ayano de su clase, quien mira a Kyu directamente mientras él se pregunta por qué su hermana lo está atormentando tanto. A la mañana siguiente, cuando Kyu regresa a la escuela, es abordado por Ayano, quien le pregunta si realmente planea postularse en las elecciones contra Yuki. Kyu se pregunta qué está planeando esta chica y responde que efectivamente va a luchar en las elecciones junto a Alia, como prometió para hacer todo lo posible para convertirse en presidenta. Ayano lo mira en blanco y le pregunta si ha olvidado lo estricto que es su abuelo con los asuntos familiares. Esto provoca un disgusto en Kyu ya que recuerda cómo su abuelo siempre insiste en que la familia es lo más importante. Le dice a Ayano que Yuki sigue siendo la persona más importante para él en este mundo y que siempre estará a su lado, pero que al mismo tiempo va a ayudar a Alia a ganar estas elecciones y esa es su decisión final. Ayano inclina la cabeza y le pregunta si tiene algún mensaje para su abuelo, a lo que Kyu responde acaloradamente que si el viejo tiene algo que decir, debería decírselo en su cara y dejar en paz a Yuki. Después de eso se dirige a su salón de clases, donde sus dos amigos Insel le muestran una revista llena de fotos de ídolos y le pregunta cuál prefiere. Kyu, un verdadero sigma, afirma que no le interesan los recortes de papel en 2D, pero cuando lo obligan a elegir escoge a la chica con cabello castaño. El Insel en calvo comenta de inmediato que esa mujer se parece a Masha y le pregunta si Kyu se está haciendo movimientos hacia ella, pero Kyu quiere que responde que ella ya tiene novio y de que de todos modos está fuera de su liga. De repente Alia entra al salón de clases y ve a Kyu sosteniendo la revista en sus manos. Esto le enfurece, lo llama animal en ruso, y le pregunta por qué un miembro del consejo estudiantil llevaría un libro así, pero Kyu promete que fue Takeshi, el Insel con una sola neurona, quien trajo a esta estúpida revista y no él. Alia no parece importarle y se siente molesta, mientras que Takeshi, más tonto que Biden, pregunta si a Kyu le gustaría salir con Yuki. Kyu responde que no está en Alabama, así que no, y además quiere a una chica que también pueda ser su mejor amiga. Alia sonríe y afirma en ruso que ella también puede ser su mejor amiga. Esto hace que Kyu se sonroje, mientras los demás se preguntan, ¿qué le pasa? Kyu intenta cambiar de tema, pero Takeshi, cuya mente es más suave que una bola de boliche, no capta la indirecta y sigue diciendo que una chica debe tener una sonrisa linda y ser muy amigable con todos. Kyu se da cuenta de que Alia se siente triste por esto, así que le pide que sea un poco más considerado. Entonces el Insel de cerebro de guisante salta y afirma que la personalidad no importa mientras la chica sea tan bonita como Alia. Esto fue lo peor que pudo haber dicho una mujer fuerte e independiente, ya que Alia se enfrenta a él y le dice que los Insels como él nunca encontrarán a una mujer en 3D y agarra la revista antes de llevársela. Más tarde ese día todos los miembros del consejo se reúnen en la sala del consejo, mientras las chicas deciden apostar Kit Kats ya que en Rusia está permitido. Yuki decide quitarle todo a Alia, así que ella se ve obligada a sobrevivir con productos genéricos de Rusia y parece estar haciéndolo bastante bien, ya que es buena en el engaño y Alia no puede leer bien. Sara, Ken y Kyuus están sentados en la mesa opuesta, llevando la puntuación cuando Ken comenta que siempre pensó que Alia sería más compuesta, pero parece ser muy fácil de leer lo que Yuki está aprovechando al máximo. Kyuus se ríe afirmando que una batalla de ingenios es donde Yuki es más fuerte, cuando Sara afirma que nunca puede averiguar qué pasa con Masha. Siempre tiene una sonrisa tan bonita y angelical que parece una diosa rusa sin ningún efecto. Ken se ríe pero luego le pregunta sobre las relaciones de Ayano con Yuki y Kyuus responde que ella sirve a Yuki y a su familia, como le hicieron sus abuelos antes de ella. Sara se sorprende por esto y pregunta si sus padres también sirven a la familia Yuki, pero Sara niega con la cabeza, afirmando que ellos son trabajadores de oficina y ella eligió este camino porque admiraba el compromiso de sus abuelos. Casi se le escapa que Kyuus y Yuki son hermanos, pero Kyuus logra cubrirlo y le dice que sea más cuidadosa, ya que nadie en la escuela conoce su relación. Ken parece muy interesado y pregunta si recibió algún tipo de entrenamiento especial. Y a Yano asiente afirmando que sus abuelos le inculcaron que debe ser como una sombra, siempre lejos de los reflectores y trabajando detrás de escena para asegurarse de que la persona a la que sirve nunca tenga que enfrentar problemas. Pronto Masha también se acerca a su mesa y se sienta junto a Kyuus preguntándole a Yano si puede rellenar su taza. Le dice a todos que Alia la mandó lejos porque quería jugar sola. Todos miran a Yuki y a Alia completamente absortas en su juego cuando Kyuus afirma que Alia parece estar divirtiéndose. Los demás no pueden ver esto ya que ella parece muy estresada por el juego. Pronto la botella de jugo que compartían se agota, así que Kyuus y Masha deciden salir a comprar bebidas y preguntan a todos por sus bebidas preferidas. Literalmente a cada persona en la sala menciona una bebida diferente, pero Kyuus termina recordándolas todas exactamente después de escucharlas una vez, lo que sorprende a todos cuando simplemente sale. Mientras camina con Masha, mientras el sol se ponía, ella le agradece por postularse en las elecciones con Alia, ya que significa mucho para ella. Kyuus responde que no tiene que agradecerle por algo así, pero Masha afirma que esto es muy especial, ya que Alia nunca deja de que nadie la apoye porque odia depender de otros, pero sorprendentemente está dispuesta a recibir ayuda esta vez. Kyuus le pregunta directamente si actúa intencionalmente como una tonta alrededor de Alia. Esto sorprende a Masha pero sonríe, afirmando que no quiere competir contra su propia hermana, ya que sabe que Alia es una trabajadora muy dura. Esto hace que Kyuus piense en su propia hermana, que siempre destaca en la escuela y pregunta si finge ser una nerda en casa, pero llega a la conclusión de que la persona en casa es la verdadera Yuki, y no la que se convierte en la escuela. Masha pregunta a Kyuus por qué finge ser una persona perezosa, cuando en realidad es muy responsable. Esto lo toma por sorpresa, pero sonríe y afirma que quiere vivir su vida sin decepcionar a nadie, así que intenta actuar perezoso para que nadie dependa de él. Masha sonríe cálidamente y le da una palmadita en la cabeza, diciéndole que está haciendo un gran trabajo, mientras Kyuus se siente como su perro, pero en cierto modo le gusta. A la mañana siguiente Alia es confrontada por Tan, la antigua rival de Yuki, quien le detiene en medio de la escuela y le pregunta por qué se ha rebajado tanto como para atraer al compañero de Yuki a su equipo. Alia se sorprende por esto y no sabe qué decir, mientras Tan le pregunta si tenía miedo de no tener ninguna oportunidad de ganar si Yuki se asociaba con Kyuus. Todos en la escuela escuchan esta pelea y comienzan a mirar avergonzado a más a Alia, quien le dice que Kyuus mismo hizo estar en su equipo. Espera a Tan que se niega a creerlo, afortunadamente Kyuus llega en el momento adecuado y le dice a Tan que se retire, ya que le eligió postularse con Alia y Yuki lo sabe y no le importa. Le dice a Tan que se disculpe con Alia, pero ella se acerca directamente a él y lo desafía a un debate presidencial. Afirma que personas como Kyuus no deberían tener un lugar en el consejo estudiantil y mucho menos en las elecciones, pero Alia interviene diciéndole que retroceda, ya que si quiere debatir con él tendrá que pasar por ella. Tan resulta ser una total salvaje y le dice a Alia que es simplemente una marioneta que sacaba buenas calificaciones pero no tiene habilidades sociales ni de vida, por lo que solo se va a avergonzar, pero afirma que podría ser mejor para toda la escuela deshacerse de la chica bonita de las elecciones presidenciales, así que las desafía ambas a un debate presidencial al mismo tiempo. A la mañana siguiente, tanto Kyuus como Alia se dirigen al presidente del consejo para contarle sobre su encuentro con Tan, lo cual lo deja al presidente muy confundido. Él afirma que Tan es una estudiante respetada y muy inteligente, lo que significa que no sería fácil ganarle en estos debates. Alia no parece preocupada por esto, pero Kyuus menciona que realmente no tiene mucho que ganar, ya que Tan ni siquiera está en la carrera presidencial. Sin embargo, Alia sostiene que todavía le daría la oportunidad de mostrarle sus habilidades e ideología frente al cuerpo estudiantil, lo que podría ganar más apoyo para ella. ¿Quién entiende esto y le da permiso a Alia para prepararse para su debate con Tan, mientras incluso Yuki le desea suerte? Más tarde ese día, tanto Kyuus como Alia revisan su plan de juego, mientras Kyuus le pone a prueba escuchando sus respuestas a las acusaciones de Tan, hasta que está satisfecho con su preparación. Antes de que vayan, Alia le pregunta a Kyuus si Tan no le agrada, pero él lo mira lejos respondiendo que cree que ambos se respetan mutuamente y que no hay mala sangre entre ellos. De hecho, ella fue una muy buena amiga de Kyuus durante la secundaria. Esto sorprende un poco a Alia, quien pregunta por qué Tan se habría vuelto Tan en contra de Kyuus de esa manera. Él responde que probablemente Tan piensa que él solo está tratando de causar caos en las elecciones. A ojos de Tan, Kyuus está abandonando a Yuki cuando está en su punto más fuerte para apoyar a otro candidato sin ninguna razón más que poner obstáculos en su camino y hacer las cosas interesantes lo cual a Tan no le gusta. A la mañana siguiente ambos caminan hacia el auditorio. Cuando se les acerca una chica de la generación Z llamada Miya, quien es básicamente amiga de Tan, parece que ya conoce a Kyuus y le dice que se relajen un poco antes de adelantarse. Alia no le gusta mucho la forma en que se comporta, pero Kyuus afirma que es muy popular entre los estudiantes, por lo que sus palabras tienen mucho peso. Alia se da cuenta de que una persona con conexiones puede ser una amenaza, pero Kyuus le dice que no se preocupe por eso y que se concentre en el debate primero. Pronto el auditorio comienza a llenarse de estudiantes de todas las clases y chismean sobre las elecciones. Alia piensa que va a ponerse nerviosa al ver tantos estudiantes que probablemente está hablando de cómo no es digna de esa posición. Comienza a caer en una espiral muy rápido pensando que en cómo nunca ha ganado una conexión significativa con nadie antes, pero Kyuus le saca de ese estado y le dice que se calme, ya que su enemigo hoy no es tan, sino la visión perfecta de sí misma que quiere convertirse. Le dice que se relaje un poco, que si algo sale mal, él lo manejará. Esto calma un poco y pronto todas toman posiciones mientras comienza el debate. Ken presenta a ambos lados y le pregunta a la oposición sobre su punto de vista. Tan rápidamente se acerca al podio y en lugar de apuntar a Alia decida apuntar a Kyuus. Ella explica que los miembros actuales del consejo estudiantil son seleccionados únicamente por el presidente y vicepresidente, lo que significa que hay mucho espacio para la corrupción, el nepotismo y el favoritismo. Afirma que los estudiantes que nunca han logrado nada en su vida, que obtienen calificaciones promedio en los académicos y no son buenos en deportes, de repente se convierten en miembros del consejo estudiantil, lo que les da un estatus más alto que cualquier otro estudiante que ha trabajado arduamente para lograr algo. Continúa diciendo que los miembros del consejo estudiantil deberían ser seleccionados únicamente en base a sus calificaciones y rendimientos en actividades extracurriculares por los propios maestros para que pueda deshacerse de los perezosos que no hacen nada más que crear caos por todos. Esto impresiona mucho a todos ya que todo el cuerpo estudiantil aplaude mientras Kent llama a Alia para que defienda su punto de vista. Alia se mueve con confianza hacia el podio y comienza a presentar su punto de vista. explica que las escuelas se enorgullecen de la autogestión de los estudiantes ya que muestra que los estudiantes que estudian en esta escuela son lo suficientemente maduros para saber cómo comportarse. Además, si Tan cree que el consejo estudiantil necesita la ayuda de los maestros para decidir algo tan simple como elegir a los miembros del consejo entonces simplemente significa que ella es débil de mente y no cree que pueda hacerlo por su cuenta. Además, las calificaciones académicas no lo son todo ya que las personas tienen sus propias fortalezas y debilidades. Un perezoso que es promedio en los estudios puede tener habilidades sociales y de resolución para problemas increíblemente asombrosos que son muy importantes para el consejo estudiantil. Q se da cuenta de que ha salvado su posición pero Tan decide interrumpir y comienza a hacer preguntas pero todas sus preguntas resultan ser inútiles ya que Alia logra responder malamente todo mientras Q sonría al darse cuenta de que Tan pensaba que él era su rival en este debate cuando en realidad siempre fue a Alia. Tan lucha por mantener su posición y pregunta qué sucedería si el presidente o el vicepresidente se volvieran locos pero antes de que Alia pudiera responder algunos de los estudiantes comienzan a armar un arboroto y llamando a Alia una forastera y afirmando que Tan es mucho más adecuada para el consejo que ella. Esto sacude completamente su concentración y olvida lo que iba a responder. Q se da cuenta de que esto es una obra de Miya quien plantó a estos estudiantes pero el truco ha funcionado ya que la perturbación sacudió por completo la confianza de Alia mientras Tan la presiona para que responda a la pregunta Alia estaba a punto de derrumbarse completamente cuando siente las manos de Kius en su espalda quien toma el micrófono y afirma que Alia parece haber perdido la voz porque estuvo comiendo hot dogs toda la noche anterior afirma que él continuará el debate a partir de aquí pero en lugar de hablar sobre los puntos comienza una rutina de comedia y ridiculiza completamente al pobre presidente sin alguna razón afirma que si la decisión de quien entra en el consejo estudiantil se dejara en manos de los maestros que seleccionarían a los mejores estudiantes de la escuela que nunca se habría convertido en presidente ya que tenía calificaciones muy malas y era un completo perdedor gordo durante su primer año pero debido a que el consejo estudiantil premia la pasión y el talento quien pudo superar su antiguo yo gordo y se convirtió en el presidente que todos aman hoy con eso deja el micrófono y todos miran a Tan para sus respuestas pero ella no quiere ser ridiculizada así que sale corriendo seguida por Alia Alia la encanza después de un rato solo para encontrarla llorando ya que resulta que estaba fantaseando con que Kyuze y Yuki estuvieran juntos todo el tiempo pero de repente Alia entró en escena y Kyuze deja a Yuki como si nada esto lo enojó mucho ya que siempre pensó que Yuki era la mejor ya que la derrotó durante las elecciones presidenciales de la secundaria por lo que Kyuze eligiendo Alia significaba que incluso Alia es mejor que ella Alia entiende su mentalidad pero le dice que busca ayuda de un psicólogo y regresa al auditorio donde descubre que el debate había concluido y que se le otorgó la victoria en el debate le cuenta a Kyuze lo que le dijo Tan y Kyuze responde que ella fue una de las competidoras más feroces que tuvieron durante la secundaria pero terminó aceptando su derrota cuando Yuki y Kyuze pensó que nunca podrían vencerlos Alia lo mira y afirma que trabajará lo más duro posible para convertirse en una persona que Tan respete tanto como respeta a Yuki para que también apruebe su asociación con Kyuze Kyuze sonríaste esto pero Alia le pregunta por qué le eligió a ella sobre Yuki cuando tenían una asociación tan fuerte Kyuze baja la mirada triste mientras recuerda cómo fue obligado a separarse de su hermana y quería convencerlo apoyándola durante toda su vida pero decide mantener esta información oculta y le dice a Alia que nunca quiso ser vicepresidente y odiaba estar en el centro de atención pero le debió un favor a Yuki por lo que se vio obligado a hacerlo pero esta vez las cosas son diferentes ya que él mismo quiere apoyar y trabajar con Alia quien cree que definitivamente sería una excelente presidenta Alia parece estar muy contenta con esta conversación cuando Kyuze le pregunta por qué decidió postularse para las elecciones presidenciales con él ya que es algo tan importante y podría haber encontrado alguien mucho mejor pero Alia le responde en ruso y por una vez ni siquiera Kyuze entiende lo que dijo ella se levanta y se levanta de inmediato y comienza a caminar mientras él la sigue preguntando qué le acaba de decir pero Alia sonríe juguetonamente y le dice que aprenda ruso si quiere saber lo que dijo y los saludos de este video van para jonathanrijo 948 y para aderlu 036 muchísimas gracias y gracias porque les gustan mis animes los agradezco mucho y gracias por el apoyo por eso estoy aquí a la mañana siguiente Kyuze entra en el salón tarde como siempre donde encuentra a Alia sentada en su banco mientras un grupo de chicos se acerca rápidamente a Kyuze felicitándolo por la victoria contra Tan en el debate general del consejo estudiantil Kyuze sonríe y pasa junto a ellos deseándoles inmediatamente un buen día a Alia pero ella parece haber vuelto a su forma habitual y lo ignora lo cual es normal en ella entonces Kyuze se sienta mientras los chicos sigan acosándolo con preguntas sobre su estrategia contra Tan Kyuze se da cuenta de que este podría ser el momento para que Alia se muestre como una persona accesible y construya una buena relación con sus compañeros de clase así que les dice que Alia fue quien planeó todo y que si quieren saber exactamente cuáles fueron sus pensamientos tendrán que preguntarle directamente los chicos obviamente tienen demasiado miedo de preguntarle algo a Alia y simplemente la miran lo que no era lo que Kyuze quería así que patea a su amigo Incel debajo del escritorio quien entiende la indirecta e inicia la conversación con Alia preguntándole si escribió su propio discurso o si tuvo algún escritor fantasma Alia se sorprende un poco de ver a la gente interactuando con ella pero responde que ella misma escribió el discurso para el debate él elogia con sus habilidades oratorias diciendo que habló muy bien y le pregunta si fue en su estrategia no hacerle preguntas a Tan y en su lugar concentrarse en responder las preguntas que le hacían algunos otros chicos preguntan si la entrada de Kyuze a mitad del debate estaba planeada pero Alia responde honestamente que no tiene idea de qué haría con eso algunos chicos comienzan a reírse de Tan por huir llamándola patética afirmando que merecía lo que le pasó porque ella fue quien disparó el primer tiro a Alia no le gusta nada de esto así que se levanta y le pide a Kyuze si puede hablar con él a solas él accede y le sigue tranquilamente fuera del salón caminan hacia el consejo estudiantil donde Alia parece estar conflictuada por lo que Kyuze termina hablando y le pregunta si se molestó con la gente a que hablara mal de Tan ella baja la mirada y empieza a decir que Tan tenía razón para hacer lo que hizo pero Kyuze le interrumpe afirmando que ellos saben su razón pero los otros estudiantes no lo saben y tienen derecho a comentar sobre ella Alia todavía parece un poco desanimada pero Kyuze le dice que no debería dejar que los comentarios de los demás sobre sus oponentes lo afecten de lo contrario ya habría perdido la elección Alia todavía no puede digerir esto completamente y afirma que no derrotaron a Tan porque ella se retiró a mitad de camino y Kyuze se pregunta cómo es tan tonta que no puede entender que retirarse de un partido también se considera una derrota justa él afirma que deberían priorizar sus propios intereses y reclamar con orgullo su victoria contra ella pero Alia dice que quiere ayudar a Tan Kyuze decide que no puede usar la lógica contra las mujeres y decide ceder accediendo a ayudarla para que Alia pueda tener la conciencia tranquila Alia se disculpa con él porque sabe que esto le creará aún más trabajo pero Kyuze haría cualquier cosa para llegar a la segunda base así que le dice que no se preocupe este acto realmente conmueve el corazón de Alia quien lo mira con ojos amorosos pero Kyuze nota una perturbación cerca de la mesa del presidente y se da cuenta de que Ken y su novia probablemente estaban peleando en esta sala Zulus y se escondieron debajo de la mesa deciden fingir que no sabe nada sobre su presencia pero Alia comienza a acercarse a él poniéndolo en una situación realmente difícil decide sacrificar al presidente y le dice a Alia que el presidente está escondido debajo de la mesa lo que lo sorprende mientras el descarado presidente emerge con su chica afirmando que solo estaba practicando algunos movimientos nuevos de Jiu Jitsu Kyuze ofrece olvidar todo lo que pasó aquí hoy y ellos aceptan con entusiasmo mientras Kyuze y Alia salen de la sala Alia está demasiado avergonzada para decir algo y simplemente se va corriendo afirmando que tiene trabajo que hacer Kyuze decide volver al trabajo también así que se dirige al salón de Mia donde la encuentra rodeada de sus amigas que siguen hablando de fiesta y le piden a Mia que asista a la que están organizando Mia parece estar distraída y responde distraídamente sobre los próximos exámenes diciendo que también tendría que estudiar un poco cuando de inmediato una chica afirma que cancelarán la fiesta y organizarán una sesión de estudio en su lugar Mia vuelve a la realidad de golpe y comienza a actuar como su yo popular nuevamente afirmando que le encantaría asistir a la sesión de estudio de repente ve a Kyuze parado en la puerta como un complejo acosador y le pregunta que quiere Kyuze queda allí cómodamente afirmando que quería hablar y Mia se da cuenta de que probablemente quiera hablar a solas así que se disculpa y ambos se encuentran en un salón vacío para hablar Mia le pregunta de inmediato si quiere tener una cita con ella pero Kyuze es un buen cristiano y que no cae en las malvadas artimañas de una mujer y rechaza el encantamiento de esta bruja diciéndole que deje de decir tonterías ya que quiere hablar de algo serio ella le pregunta que tiene hoy y Kyuze responde a Alia que es el problema ya que no le gusta que la gente hable mal de Tan sin razón Mia mira hacia arriba afirmando que no esperaba que Alia tuviera un corazón y le dice a Kyuze que debe recordar que Tan y ella son enemigas le pregunta si sabía que Tan plantó a algunos de sus hombres en la audiencia para crear un alboroto durante el discurso de Alia y Kyuze responde que lo sabía todo pero que aún así quiere ayudar ella responde que en realidad no es amiga de nadie aparte de Tan lo cual confunde a Kyuze ya que Tan es tan opuesta a Mia pero ella afirma que los opuestos se atraen y se encuentran la naturaleza misteriosa de Tan muy interesante por lo que le gusta ayudarla le pregunta que planea hacer y Kyuze afirma que debería esparcir un nuevo rumor dando una razón plausible de por qué Tan huyó del debate ese día Mia se ve un poco sorprendida y afirma que algo así podría en duda la victoria de Alia en el debate Kyuze responde que está bien con eso Mia sonría afirmando que tiene un rato y sale del salón mientras Kyuze se pregunta si puede confiar en Mia que no esparza más rumores contra Alia de repente Ayano emerge detrás de los escritorios junto a Yuki quien suelta una risa malvada inventada sin ninguna razón Kyuze le pregunta qué diablos le pasa y qué está haciendo allí Ayano afirma honestamente que quería tener una reunión secreta pero no sabía de qué hablar así que fingían tener una reunión cuando Kyuze y Mia llegaron Yuki pregunta qué estaba haciendo con los planes con sus enemigas cuando de repente Alia entra en el salón buscando a Kyuze y la encuentra solo con Ayano y Yuki inmediatamente saca sus conclusiones y se va afirmando que Kyuze es un completo mujeriego de vuelta en el salón de Mia sus amigas le preguntan por qué Kyuze la estaba buscando y ella mientras decía que él quería saber por qué Tan faltó a la escuela hoy las compañeras de clase afirman que tener una derrota tan unilateral molestaría a cualquiera pero Mia inmediatamente pone en marcha su trampa afirmando que Tan en realidad huyó del escenario porque estaba enojada con ella las compañeras de clase se ven sorprendidas pero Mia afirma que plantó a algunos de sus hombres para causar disturbios durante discursos de Alia pero Tan la descubrió a mitad del debate y se fue enojada del escenario porque sentía que su victoria no había sido pura este rumor comienza a esparcirse de inmediato mientras Kyuze va tras Alia y le promete que fue solo una coincidencia que las dos chicas estuvieran en el salón Alia no le cree del todo pero Kyuze decide sacar su nuevo truco y le pregunta si le gustaría estudiar juntos después de la escuela para el próximo examen Alia termina aceptando y más tarde ese día después de la escuela se dirigen al consejo estudiantil donde comienza a trabajar en las preguntas juntos Kyuze se siente tranquilo y quería quedarse con ella solas pero obviamente su demoníaca hermana junto con Ayano entran para perturbar la paz le pregunta si puede estudiar con ellos y Alia se niega inmediatamente en ruso pero acepta estudiar con ellos en inglés comienza a trabajar mientras Alia sigue hablando en ruso diciendo que quería quedarse a solas con Kyuze y que se estaba divirtiendo mientras él trataba de evitar que su corazón la tira tan fuirti Alia se da cuenta de que Kyuze estaba mirando solo las respuestas en lugar de las preguntas reales y la pregunta al respecto pero Yuki responde que Kyuze siempre ha sido así y que miraba solo las soluciones Alia se ve confundida y pregunta si solo son amigos de la infancia ya que a menudo parecen más que amigos pero Kyuze lo niega y afortunadamente Masha entra en el salón sacando a Kyuze de esta pregunta ella les ofrece a todos un poco de té mientras toma un breve descanso cuando nota un libro que yace en la silla del presidente sobre hipnosis ella le reconoce de inmediato y le pide a Alia que la hipnotice pero ella se niega de inmediato afirmando que no creen esas tonterías perdida se vuelve hacia Kyuze y le suplica que la hipnotice y Kyuze no puede negarse ante estos hermosos ojos así que acepta ella se sienta frente a él mientras le da un libro y le pide que se concentre en sus dedos ella sigue sus instrucciones y pronto cae en un sueño profundo Alia se ve un poco confundida pero cree que su hermana solo está jugando con ellos e intenta despertarla sin éxito Kyuze lee inmediatamente más adelante y usa la técnica para despertarla y una vez que Masha despierta ni siquiera recuerda haber sido hipnotizada Alia todavía no lo cree así que Yuki sugiere que intente ella misma para ver si también se hipnotiza o no ella acepta de inmediato y se sienta frente a Kyuze quien usa la misma técnica que en ella y fácilmente le pone a dormir junto con Masha quien se hipnotiza sin ninguna razón Yuki inmediatamente comienza a idear tramas maliciosas sobre cómo puede aprovechar esta situación y les dice tanto a Masha como Alia que hagan lo que deseen inmediatamente ambas se vuelven hacia Kyuze y Masha comienza a acariciar a Alia y a Kyuze mientras se sientan entre ellos Kyuze se pregunta qué diablos le está pasando pero de repente Alia decide levantarse y comienza a desvestirse seguida por Masha haciendo lo mismo tanto Yuki como Kyuze intentan sacarla sobre la hipnosis pero fallan preguntándose qué harán ahora pero afortunadamente Sara llega justo a tiempo y rápidamente entiende la situación Kyuze estaba bastante feliz consigo mismo pero Sara se acerca a él crujiendo los nudillos y le pregunta si Kyuze recuerda algo pero Kyuze inmediatamente llega con la cabeza asustado de que este demonio probablemente reinicie toda su vida y la apague antes de que siquiera logre expresar su amor por Alia unos días después Kyuze está intentando estudiar pero no puede concentrarse en los libros mide el reloj y piensa en su anime favorito que va a empezar pronto pero se recuerda a sí mismo que no encenderá la televisión porque es un hombre que puede controlar sus impulsos los exámenes comienzan mañana pero sabe que si enciende la televisión seguramente fallará vuelve a estudiar y piensa que ha olvidado cómo esforzarse desde la secundaria a pesar de eso quiere seguir adelante con sus estudios para que sus calificaciones no afecten negativamente la reputación de Alia hablando del diablo inmediatamente recibe una llamada de Alia contesta y le pregunta qué pasa y Alia responde a que no le llamó por ningún motivo en particular Kyuze decide hacerse el galán y le pregunta si lo extrañaba tanto que no pudo resistir llamarlo ella responde en ruso que tiene razón y luego le cambia inmediatamente al japonés diciendo que estaba preocupada de que no estuviera estudiando y viendo anime como el otaku sucio que es Kyuze le asegura que no está viendo anime pero admite que no tiene la motivación para estudiar le pide algunos consejos sobre cómo aumentar su motivación y ella le dice que haga una apuesta le pregunta cuáles son sus metas para este examen y Kyuze dice que quiere estar entre los 30 mejores estudiantes de su año Alia dice que no es imposible y luego procede a decirle que si logra alcanzar su meta ella cumplirá un deseo suyo Kyuze inmediatamente pregunta si eso significa una noche de Netflix and Chill pero ella se niega diciendo que necesitaría ganar el premio nobel para eso Alia luego le dice que si no alcanza su objetivo tendrá que hacer algo por ella y él acepta de inmediato porque le encanta ser el sumiso acepta la apuesta y le dice a Alia que se arrepentirá de haberla propuesto pero ella solo se burla de él y él le dice que así no es como se hablan los mayores en Japón pero Alia le recuerda que tienen la misma edad Kyuze le recuerda que su cumpleaños es en septiembre mientras que el de él es en abril lo que significa que es mayor que ella Alia de repente se queda en silencio y al escuchar esto y Kyuze corta la llamada preguntándose cómo pudo darse cuenta de que perdió la concentración la verdad es que Alia estaba viendo una película de terror y se asustó por lo que llamó Kyuze pero no pudo herir su orgullo diciéndole la verdad sin embargo su orgullo fue aún más herido después de enterarse de que el cumpleaños de Kyuze ya había pasado está enojado con él porque no le contó sobre su cumpleaños antes ya que realmente quería celebrarlo con él se deja caer en la cama enfadada y maldiciendo a Kyuze cinco días después los exámenes finales terminan y Kyuze inmediatamente le pregunta a Alia si está libre esta tarde ella actúa fría y distante pero acepta cuando él le ofrece acompañar la casa para que tengan algunos asuntos del consejo estudiantil que discutir en el camino Kyuze se da cuenta de que algo está mal porque desde su llamada telefónica esa noche Alia no ha coqueteado con él ni en ruso en una sola vez le pregunta por qué ha estado actuando diferente desde que comenzaron los exámenes Alia se pone un poco inconsciente y ella le dice que intentó ocultarlo pero Kyuze le dice que pudo notarlo Alia le pregunta si realmente estuvo prestando la atención a pesar de estar ocupado con los exámenes y Kyuze responde que es obvio que le importa porque ella es su compañera Alia se pone contenta al escuchar esto pero al momento siguiente Tumor cambia y le pregunta a Kyuze por qué no le invitó a su fiesta de cumpleaños Kyuze pregunta qué fiesta y luego le dice que no terminó ha tenido una fiesta de cumpleaños desde la primaria de repente se da cuenta de que tiene una oportunidad para molestar a Alia y le pregunta si estaba tan interesada en celebrar su cumpleaños Alia se pone nerviosa y dice que en Rusia no invitar a alguien a su cumpleaños es una forma de decirles que ya no son bienvenidos en su vida Kyuze se molesta un poco más a Alia y luego le dice que como no quiere dejar malentendidos entre ellos organizará una fiesta de cumpleaños atrasada para que ella pueda asistir ella se pone contenta al escuchar esto y Kyuze como un idiota exagerado mientras se va al día siguiente Kyuze está esperando a Alia quien llega vestida para su cita de cumpleaños mientras camina por la ciudad todos la miran y Kyuze sabe que se preguntan cómo un perdedor feo como él puede estar con una diosa rusa le dice a Alia que está llamando mucho la atención y ella con orgullo le dice que ese es el precio de que se paga por ser hermosa él comenta que mucha gente debe estar intentando ligar con ella y ella lo confirma Kyuze le pregunta cómo los rechaza y ella responde que divaga en ruso hasta que se van Kyuze se divierte con la idea de Alia maldiciendo a los chicos no deseados en ruso y ella le pregunta qué le parece tan gracioso él le dice que se alegra de que no le engañen artistas de la seducción y ella le pregunta por qué está actuando como un novio posesivo Kyuze responde tranquilamente que como están en una cita debería actuar como un novio y Alia se deleita murmura en ruso que es su primera cita y el despistado Kyuze piensa que se refiere a su primera cita con él porque no hay forma de que una chica como ella no haya salido con alguien antes pronto llega una famosa parrilla y Kyuze planea impresionar a Alia mostrando su buen gusto gourmet pero ella le dice que suele ir a ese lugar con su familia dejándolo asombrado de todos modos entran donde Kyuze empieza a hablar de negocios y le cuenta a Alia sobre la ceremonia de clausura que se celebrará pronto en la que los candidatos al puesto de presidente del consejo estudiantil cuentan a los estudiantes sus planes y motivaciones después de eso sus compañeros explican por qué apoyan al candidato Kyuze dice que lo más importante de la ceremonia de clausura es la reacción de los estudiantes aunque no hay votación los estudiantes solo aplauden a los candidatos que quieren que ganen los perdedores impopulares a menudo reciben cero aplausos pero Kyuze sabe que ellos no son tan patéticos aún así sabe que no podrán ganar contra Yuki en este momento por lo que su objetivo de ser y de mantener la diferencia en popularidad en un nivel que puedan cubrir más adelante además quieren conseguir el primer discurso porque los estudiantes suelen estar tan confundidos sobre quién elegir en ese momento por lo que su respuesta es un poco silenciosa naturalmente Kyuze dice que puede usarlo como excusa en caso de no recibir mucha respuesta positiva pero a Alia no le gusta esta táctica cobarde ella le da una mirada de desaprobación y Kyuze le dice que si quiere ganar tendrá que jugar juegos mentales con Yuki pero que deben saltarse esa opción Alia también está de acuerdo en que no planea jugar sucio tan temprano en el juego y Kyuze dice que a menudo que el equipo de Yuki comience algo se mantendrán pasivos justo en ese momento llega a su pedido y disfrutan de un buen corte de carne Alia luego le pregunta a Kyuze si estuvo detrás de los rumores sobre Miya plantando a sus amigos en el público para influenciar el debate el otro día Kyuze dice que fue toda idea de Miya porque ella también quería salvar la dignidad de Tan luego le dice que debido a esos rumores los resultados de debate han perdido impacto se disculpa con Alia diciendo que debería haber encontrado una mejor manera de hacerlo pero ella le dice que está bien sabe que no fue muy útil en el debate de todos modos y que le debe la victoria a él ella le agradece a Kyuze quien se pone rojo de vergüenza y Alia lo molesta llamándolo lindo él está sorprendido porque ni siquiera está usando el ruso para ocultar sus sentimientos ahora de repente Alia toma un trozo de carne y decide dárselo a Kyuze para agradecerle por todo con todos mirándolos Kyuze se sorprende por este gesto se da cuenta de que Alia solo actúa así de audaz cuando piensa que él está nervioso luego come la carne que ella le dio y ella usa el mismo tenedor para seguir comiendo Kyuze está en shock porque ella ni siquiera se inmuta después de usar el mismo tenedor y se da cuenta de que lo ha superado completamente esta vez después de terminar el almuerzo Alia le regala una taza de café como regalo de cumpleaños y Kyuze le dice que es muy bonita sin embargo se da cuenta de que parece que una de estas tazas de pareja se venden en pares Alia lo felicita diciendo que es muy perpicaz porque adivinó correctamente ella le dice que compró las tazas en par y que ya está usando una de ellas Kyuze pone nervioso de escuchar eso pero luego Alia le dice que solo estaba bromeando eso no ayuda mucho con su vergüenza y concluye que hoy simplemente no es su día al día siguiente mientras se lleva a cabo la reunión de padres y maestros en la escuela el consejo estudiantil se reúne y Kyuze cuenta sus planes de introducir un uniforme de verano en la escuela planea anunciarlo en la ceremonia de clausura y los uniformes estarán listos para usarse después de vacaciones y todos les gusta la idea y Yuki dice que el uniforme regular se pone demasiado caluroso y sudoroso en el verano quien le da crédito a su novia y ella le dice que fue posible gracias a él comienzan a coquetear y Kyuze le dice que consigan una habitación Masha trata y trae té para todos pero parece que está un poco nerviosa frente a Kyuze quien piensa que es debido al incidente de la hipnosis más tarde quien se va del salón cuando llega a sus padres y Kyuze decide ayudar a Masha a lavar los platos aprovecha esta oportunidad para disculparse por el incidente de la hipnosis ella se pone nerviosa al decirle que está bien ya que fue ella quien lo inició en primer lugar también está curiosa por saber exactamente qué hizo cuando estaba hipnotizada y Kyuze lucha por encontrar la respuesta correcta que no le haga parecer un depredador le dice que solo lo abrazó a él y a Alia y le dio palmaditas en la cabeza y Masha se sorprende al saber que esto fue todo lo que hizo de repente le pregunta a Kyuze si echó un vistazo cuando ella se estaba desvistiendo y él se disculpa diciendo que ningún hombre heterosexual perdería su oportunidad por nada Masha frunza el ceño enojada pero Kyuze piensa que se ve más adorable que aterradora ella comienza a pellizcarle las mejillas diciéndole que no se atraviesó con las chicas de esa manera de nuevo justo en ese momento recibe una llamada de su mamá quien está allí para reunirse con su maestra Kyuze le dice que vaya y promete encargarse de todo él solo mientras está lidiando con los cubiertos Yuki dice que ahora solo quedan ellos dos en el salón y Kyuze le dice que debería llamar a su abuelo para que venga a la escuela Kyuze de repente se lanza sobre él preguntándole cómo puede ser tan frío cuando finalmente están solos Kyuze le recuerda primero que Ayano aún está allí pero luego acepta que no ha estado prestando atención a su hermano últimamente Kyuze se queja de que ha estado ignorando porque se está divirtiendo con Alia y luego se recuesta sobre la mesa enfurruñada su estado de ánimo cambia repentinamente y le pide a Kyuze que la consienta por lo que él actúa como un príncipe encantador pero eso solo provoca que ella estalla en carcajadas mientras discuten Kyuze recibe una llamada de su abuelo y sale a recibirlo su abuelo lleva un traje completamente en blanco que lo hace parecer un jefe de la mafia y cuando Kyuze le dice que se vista acorde a su edad él se pone unas gafas de sol preguntando si ahora pasará la cueva de estilo de todos modos se sientan afuera de un salón de clases donde su abuelo le pregunta a Kyuze si su padre tampoco pudo hacer tiempo para él este año y Kyuze responde que está muy ocupado con su trabajo Kyuze en ese momento alias sale del salón y Kyuze inmediatamente se da cuenta de que el momento no podría ser peor alias se dirige hacia él y saluda a su abuelo quien la llama diosa Kyuze lo detiene antes de que vaya más lejos y le explica que su abuelo realmente le gusta Rusia e incluso copia el peinado de Putin alias se sorprende al ver al apasionado abuelo de Kyuze y luego su mamá a Kemi se presenta ella le dice que su hija no deja de hablar de Kyuze y él se sonroja al escuchar esto mientras tanto su abuelo ha llegado junto a Alia y le toma las manos mientras le pide que se conviertan en su nuera Kyuze asusta y arrastra a su abuelo para que se reúna con su maestra incluso después de la reunión el abuelo sigue preguntándose por Alia y Kyuze le dice que ya deje el tema de repente el abuelo se queda en silencio al ver a su madre Yumi acercarse junto con Yuki verla le trae recuerdos dolorosos para Kyuze pero su abuelo saluda cortésmente a su nuera Un par de días pasan y una noche Kyuze sueña con el tiempo en el que todo lo que quería era ser feliz y hacer orgullosa a su madre sacaba las mejores calificaciones de su clase solo para intentar hacerla feliz y después de eso empezó a tocar el piano como un prodigio pero aunque todos le aplaudían su madre seguía con expresión de tristeza esto lo llevó a esforzarse muchísimo más pensando que lo que hacía no era suficiente pero un día su madre explota diciéndole que salga del mundo real de vez en cuando en lugar de ser un mod de discord obsesionado con su madre esto finalmente saca Kyuze de su estado de ensueño cuando se da cuenta de que tiene fiebre de alguna manera se arrastra fuera de la cama y justo en ese momento suena el timbre molesto abre la puerta solo para encontrarse con Alia frente a él vestida como un caramelo se sorprende de verla allí y ella le dice a Yuki que le dijo que estaba enfermo así que le trajo medicamentos Kyuze se da cuenta de que incluso de su enfermedad Yuki sigue ciego y sigue jugando sus juegos e intenta tomar la bolsa de medicamentos pero Alia insiste en que también está allí para cuidarlo ya que es un solitario sin nadie en su vida Kyuze deja entrar a Alia y pronto entra en su habitación Alia parece un poco sorprendida ya que nunca ha estado en la habitación de un chico antes a diferencia de Yuki que ha estado todas las habitaciones de los chicos de la escuela ella le pregunta si ha comido algo y luego le propone hacerle una sopa rusa especial con verduras cocidas hasta que se deshagan Kyuze acepta la idea pero la rechaza de inmediato cuando Alia le dice que la sopa tarda 4 horas en cocinarse ella entonces le ofrece una papilla poco apetecible y el pobre Kyuze no tiene más opción que aceptarla y comerla en silencio Alia baja la cocina pero se distrae viendo esquivar y toilet pronto vuelve en sí y decide ponerse a cocinar notando la taza que le había regalado en el lavaplatos lo que la hace feliz un rato después le lleva a papilla Kyuze vestida con un delantal algo que cualquier hombre de cultura apreciaría se sienta junto a él y le entrega la papilla antes de preguntarle por qué es un solitario incel y dónde están sus padres Kyuze responde rápidamente que su padre está ocupado en el trabajo y que no tiene madre Alia decide no continuar con ese tema y le dice que descanse mientras ella trabaja en la sala Kyuze queda dormido y despierta en la tarde toda esperando que Alia ya se haya ido sin embargo cuando sale nota que en lugar de una criada hay ahora dos Kyuze decide mantenerse al margen aunque Ayano le sugiera a Alia que ya se puede ir Alia sin embargo dice que Ayano es la criada de Yuki no la suya Ayano rápidamente responde que Yuki la envió y le pregunta a Alia si no debería estar trabajando en su gran día de mañana Kyuze pregunta de qué está hablando pero Alia no responde y sale por la puerta sin decir nada más Ayano lo lleva de regreso al interior y le da un poco de la sopa rusa que Alia había preparado para él la cual disfruta antes de regresar a la cama Ayano sigue molestándolo preguntándole si quiere que le masaje la espalda o le ayuda a bañarse Kyuze demostrando más autocontrol que la mayoría rechaza todas estas opciones diciendo que solo quiere dormir a la mañana siguiente Kyuze vuelve a quedarse dormido y sale de su habitación para encontrar a Ayano aún allí limpiando la casa ella le pregunta si se siente mejor y responde que se siente genial antes de sentarse a almorzar le da un plato de fideos y su medicina diaria pero algo molesta a Kyuze no es normal que se quede dormido tanto tiempo le pide a Ayano que le traiga la caja de medicinas y cuando lo hace se da cuenta de que las pastillas contiene un sedante algo que reconoce de sus días de rufear le pregunta a Ayano si fue idea de Yuki poner eso en su medicina pero ella no responde Kyuze da cuenta de que algo está mal y se viste rápidamente para ir a la escuela aunque Ayano le dice que no lo haga corre hacia el salón cuando escucha a dos estudiantes hablando sobre como Alia le odio todo pero Yuki es simplemente mejor Kyuze da cuenta de que Yuki ya ha hecho su jugada y ha aprovechado su enfermedad entra al salón solo para encontrar a Alia sentada sola y triste cuando lo ve ella se disculpa inmediatamente diciendo que arruinó todo mientras Kyuze le pide que le cuente todo lo que pasó Alia comienza explicando que hace un par de días Yuki la acorraló en la sala de consejo y le dijo a Kyuze que estaba enfermo le explicó que normalmente ella lo cuidaría pero estaba muy ocupada y como era de esperar Alia cayó en la trampa y se ofreció para ayudar Yuki le dio las medicinas y la dirección diciéndole que eso es lo que él siempre toma cuando está enfermo pero antes de que pudiera irse Yuki le pidió que asistiera al anuncio del almuerzo Alia lo sorprendió pero Yuki inventó esa excusa y añadió que este sería un buen momento para destacar su victoria en el debate Alia le dijo que no tenía intención de hacerlo ya que lo hecho hecho está pero Yuki insistió logrando que Alia aceptara insistir el anuncio después de aceptar el comportamiento de Yuki cambió alegó que Alia no le estaba tomando en serio si dejaba pasar su ventaja tan fácilmente Alia se dio cuenta de que Yuki estaba tramando algo y Yuki lo admitió diciendo que la enfermedad de Kyuze le daba la oportunidad perfecta para atacar Alia se enfureció y afirmó que era una mujer fuerte e independiente que no necesitaba ningún hombre a su lado Yuki esperaba una reacción y lo provocó aún más diciendo que a pesar de todo correría hacia Kyuze en busca de ayuda pero Alia se negó afirmando que se las arreglaría por sí sola hoy cuando entró en la sala de transmisión estaba completamente preparada pero Yuki empezó a disculparse por su actitud agresiva del otro día diciendo que no lo había hecho a propósito Alia estaba confundida pero le dijo que no se preocupara que por eso solo demostraba lo que sería y que era pero Yuki dijo que era mucho más que eso confesó que solía tener un hermano mayor que era más talentoso que ella y mejor en todo todos esperaban grandes cosas de él pero un día desapareció y por eso ella quería ser tan buena como él esta revelación dejó a Alia en shock y Yuki aprovechó para iniciar la transmisión preguntándole qué haría si se convirtiera en presidenta del consejo Alia tan afectada por la historia no pudo seguir con el plan agresivo que tenía preparado y se quedó en blanco Alia comenzó a llorar llamándole a sí mismo una perdedora mientras Kyu se da cuenta del astuto plan de Yuki para primero encender a Alia y luego desestabilizarla con una historia triste sin embargo Kyu rápidamente la saca de su tristeza diciéndole que no se ha hecho ningún daño ya que casi nadie escucha los anuncios después de clases le asegura que Yuki solo estaba preparando el terreno para sus planes en la ceremonia escolar y esperaba que Alia se hundiera después de hoy Alia se da cuenta de que Kyu podría tener razón y lo mira solo para notar una sonrisa maliciosa en su rostro haciéndolo parecer un verdadero villano sin embargo aparece que a Alia le gustan los chicos malos ya que murmura en ruso que esa expresión le queda bien ella le dice a Kyu que después de escuchar la historia de Yuki sobre cómo hace todo eso por su familia no pudo decir que ella simplemente se postula para la presidencia por sí misma Kyu le dice que mantenga la cabeza en alto y el dedo medio más alto ya que no necesita una razón noble para perseguir lo que le gusta que es perfecta tal y como es y más encantadora de lo que Yuki jamás será esto realmente le devuelve la confianza a Alia quien sonríe aunque admite que aún se siente mal por Yuki y por su hermano muerto esto le doy la cue sabiendo que su propia hermana está pretendiendo que él está muerto cuando de repente la puerta se abre y llega la tot de la escuela junto a Miya Miya inmediatamente se disculpa por su comportamiento durante el debate y por no haberlo hecho antes le pregunta a Alia por qué no declaró su victoria durante la transmisión Alia responde que nunca ganó el debate ya que Miya abandonó el podio por lo que no puede llamarlo una victoria Miya se da cuenta de que Alia es muy orgullosa pero ella también tiene su propio orgullo y afirma que ella misma lo anunciará durante la ceremonia de clausura Kyus la detiene y elabora un plan con ellas para ayudar a mejorar la posición de Alia Miya acepta ayudar con una forma de disculparse mientras Alia le pregunta si no estaba tratando de llegar a un empate Kyus le responde a Yuki que lanzó el primer ataque así que ahora es su turno de disparar a la mañana siguiente Alia le da un gran discurso de práctica frente a Kyus quien parece impresionado y le dice que si logra dar un discurso como ese esa mañana esa victoria estará garantizada sin embargo Alia no está tan segura de sí misma y le pregunta a Kyus cómo interactúa con la evidencia Kyus bromea diciéndole que puede captar la atención del público si deja un botón de la camisa desabrochado pero antes de que Alia pueda responder Yuki entra en la sala junto a Yano y empieza a avergonzar a Alia por usar sus atributos para ganar al público Alia responde diciendo que no es su culpa que Yuki sea más plana que la tierra mientras Kyus se pregunta qué pasará si empiezan a pelearse ahora Kyus intenta calmar la situación mientras Alia le dice a Yuki que se prepare para la derruta ya que mañana va a superarla con su discurso Yuki con una sonrisa astuta se vuelve hacia Kyus y le pregunta si está molesto por haber aprovechado su enfermedad Kyus responde que ella es como su mascota a la que le gustaría acariciar por atreverse a morder pero también enseñarle a no intentarlo de nuevo esto preocupa a Yuki quien se pregunta si Kyus lo obligará a atascarse la lavadora de nuevo antes de que las cosas escalen Ken llega con los otros miembros del consejo para decidir quién hablará primero mañana se preparan para lanzar una moneda y Masha tiene el honor de lanzarla mientras la moneda está en el aire Yuki reflexiona sobre el comportamiento inusual de su hermano preguntándose por qué intentó intimidarla la moneda Kai y Alia lo adivina mal lo que significa que Yuki puede elegir el orden ella decide ir primero confiando en que pueda obtener una victoria decisiva a la mañana siguiente los estudiantes se reúnen en el auditorio y uno por uno los miembros del consejo estudiantil hacen sus presentaciones finalmente llega el turno de Yuki quien sube al podio con confianza habla sobre cómo se postulará para las elecciones del próximo año y promete asegurarse de que se escucha a todos los estudiantes por igual proponiendo la instalación de buzones de sugerencia aunque esta idea parece poco original Yuki la presenta de manera muy convincente y logra captar la atención de los estudiantes incluso hace una broma insinuando que abrirá una cuenta de Fit Finder lo que enloquece a los chicos que comienzan a gritar en apoyo Kyu se da cuenta de que Yuki está jugando sucio nuevamente hablando sin decir realmente nada sustancial le pregunta a Alia si está bien y ella parece estar concentrada y decidida luego Ayano sube al escenario y rápidamente capta la atención del público con su aspecto adorable hablando sobre lo increíble que es Yuki los aplausos estallan cuando Ayano termina y finalmente es el turno de Alia Alia suba al podio y comienza a dar su discurso en ruso sorprendiendo a todos los presentes aunque muchos se preguntan si es un agente de Putin pronto cambia el inglés y se disculpa por su ruso esto forma parte del plan de Kyu al confundir al público para hacerles olvidar a Yuki Alia habla con sinceridad admitiendo que a diferencia de Yuki no tiene experiencia previa como presidenta del consejo estudiantil pero promete trabajar mucho más duro que nadie aunque algunos detalles de su discurso parecen sorprendentes como la mención de haber ayudado a algunos de los amigos de Kyu la audiencia responde positivamente a medida que avanza su discurso Alia destaca sus valores y su voluntad para mejorar la escuela ganándose el apoyo del público que empieza a aplaudir Kyu sube el escenario para su parte pero en lugar de un discurso tradicional comienza a hacer un poco de comedia con la audiencia después de algunas bromas revela que aunque Yuki fue presidenta cuando estaban en la secundaria él fue quien hizo todo el trabajo real incluso menciona en tono de broma que dejó a Yuki por Alia porque ella tiene más carácter y es una persona genuina Kyu remata su discurso anunciando que en lugar de Fit Finder Alia abrirá una cuenta de OnlyFans junto con Miya esto deja a todos sorprendidos especialmente porque hace poco ambas habían estado en equipos opuestos durante el debate sin embargo el público aplaude entusiasmado por la idea de que trabajarán juntas Yuki se da cuenta de que su equipo ha sido derrotado en esta ronda pero se consuela sabiendo que las elecciones no serán hasta después de las vacaciones de verano dándole tiempo para contraatacar mientras tanto Alia y Kyu caminan hacia el tablero de clasificación donde Alia nota con alegría que ahora es la favorita para ganar las elecciones superando a Yuki se dirigen hacia el vestuario donde Kyu le recuerda a Alia su promesa Alia algo avergonzada pero decidida accede a cumplirla dándole a Kyu el mejor día de su vida antes de dejar la escuela al final Kyu le sugiere a Alia que dado que Yuki ya no estarán trabajando en su estrategia todo el verano ellos también deberían pasar más tiempo juntos Alia se da cuenta de que Kyu solo quiere estar con ella y acepta felizmente si les gustó este anime seguramente les encantará esta lista de los mejores animes del universo y este otro anime que está mucho mejor que el que acaban de ver denle like y suscríbanse si no se han suscrito hasta la próxima